Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Tabas y caballeros, gente, familia, en este viernesito lindo, tres de junio, bienvenidos a esto que es, el mejor noticiero de esta estación a esta hora, también es el único, no estoy solo, me acompaña, Giselle Bravo. Hello Kitty, buenos días. Giselle la pirruñilla Bravo. Giselle la pirruñilla Bravo, en esta esquina, con cincuenta, con ciento ocho libras de peso. ¿Cuántos pesas? Ciento dieciocho. Con ciento dieciocho libras de peso. Giselle de Guadalajara, Jalisco. Giselle la pirruñilla Bravo. ¡Ah! ¡Ting, ting, 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 ting! En esta otra, con ciento ochenta libras de peso. Quisiera, dos ciento ochenta. ¿Cuántos pesas? Ay, parece que doscientos ochenta. Como doscientas quince. Toma, ¿a poco se tiene? Sí. En esta otra, con doscientas quince libras de peso, directamente de Chocotlantes, Coco. Elvin. El mil nombres, David. El mil nombres. ¿Cómo se va a apellidar David? O sea, ¿cómo está allí? Yo tampoco sé, pero se ha apellido David. Y se llama Elvin. O sea, soy un mejor David Elvin. No sé, yo ya no sé. En esta otra, con doscientas sesenta libras de peso. Ay, no, peso doscientos treinta y dos. Con doscientas treinta y dos libras de peso. ¿A poco? ¿Dos treinta y dos? Me acabo de pesar ayer para ir a la para la doctora, doscientos treinta y dos pesos. ¡Said! ¡La mole solí! ¡Oh! La mole es grandote. Sí, señor, sí, sí. ¿Y en esta otra? ¿Qué les importa lo que yo pesi? No lo voy a decir mal, ¿eh? No lo voy a decir. ¡En la cabina! ¡Con ciento diez libras de peso! ¡Ay, grande perra! ¡Gracias! ¡En cada pata! ¡Ah, cada pata! ¡Con trescientos ochenta y cinco libras de peso! ¡Érica! ¡La Ferrari! ¡González! ¡González! Ok, ya. Señoras y señores, bienvenidos a Notiche. Tenemos harta noticia el día de hoy. ¡Oye, Notiche! ¡Punchica, señores! ¡El Salvador! ¡Ya suma treinta y seis mil pandilleros detenidos! ¡Tengo detalles! ¡Sigo! ¡No, hija, no, espérame! ¡No! ¡Señora del aseo! ¡Venga, diga la noticia! ¡Venga! ¡Usted sigue! Es que, señor, no escucho la tiriririri. ¡Ah, va! ¡No lo escucho yo! ¡Además! ¡Tiriririrín! ¡El sueño del chino! ¡Yectos científicos logran revertir el envejecimiento en ratones! ¿Podrían nacer en los humanos? Les tengo todos los detalles. Además... ¡Bien, viejo! ¡Ay, no, ahora tengo buena atención! Pero tengo una noticia buena y una mala. A ver. ¿Quién no? ¿Cuál es la primera? A ver, la buena. Los científicos ya logran revertir el envejecimiento en ratones. La mala. La mala. La mala. Tú no eres ratón, eres una ratota. Pero somos de lo mismo. Eso sí. ¡También! Otro tiroteo en Estados Unidos, en una iglesia en Iowa. Le tengo los detalles. ¿Oye, se vieron lo del tiroteo de Oklahoma? Va a matar al doctor que le operó mal. Todavía, sí. ¡Espalda! Sí. ¿Sabían ustedes, hablando de espalda, que yo tengo dos discos madreados? ¿Y tú? ¿Cómo? Sí, el de 24 chetazos y el de estoy enamorada. ¡Ay, no, madre! ¡Oh, my God! Oiga, ¿quién es? Y yo de estúpida, don Cheto, yo de estúpida, diciendo yo también. ¿Ah, tú tienes discos madreados? Sí, se me dañaron con el accidente que tuve en diciembre. Oh, de veras. Es que te llegaron por atrás con todo. Te llegaron por atrás. No, no, en serio, ¿verdad que sí, hija? Sí, don Cheto, me rompieron el bombe. ¡Rompeme el bombe! ¡Rompeme el bombe! ¡Rompeme el bombe! ¡Rompeme el bombe! Y yo que te rompo el bombe, el mami. Pues andas pidiendo que te rompieran el bombe. Y que por atrás, pues órale. ¡Me lo destruyeron, Cheto! ¡Me lo destruyeron! ¡Me lo destruyeron el bombe! ¡Rompeme el bombe! ¿Por qué no viene? ¡Rompeme el bombe! ¡Sí, sí, era! ¡Con Julio Voltio! Y tengo Calderón, ¿no? ¡Sí! ¡Rompeme el bombe! ¡Y yo que te rompo el bombe, el mami. ¡También! ¡No más cuernos de chivo ni R15 en Estados Unidos! Así pide Biden, ¿quién sabe y se le hará? ¡En los deportes! ¡Arrastradón perro que nos dieron ayer los uruguayos! ¡Machín! ¡Pero Machín! ¡Machín! ¡Es el nivel que traemos para el Mundial! Yo creo que con eso vamos a pasarnos todo el segmento. Y a los espectáculos. ¡Nodal prepara canción! ¡Nodal prepara canción! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nodal! ¡Tip Nodal! ¡Todos somos Nodal! ¡Hashtag! ¡Viva Nodal forever! ¡Hashtag! ¡Todos con tatuajes en la cara! Yo no hablo así en... No, no hablo así. Te pido disculpas. No, no me pidas. Nada según una imitación fidedigna de mí. ¡En los espectáculos! ¡Nodal a punto de sacar tu canción! ¡Ah! No, no. 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 Yo no... ¡Ah! No. ¡Los espectáculos! ¡Acribillado Piqué en redes sociales por supuesta infidelidad! ¿Con quién dice que le fue infiel a Shakira? Le tengo los datos. Además, se vuelve viral Shakira porque Chris Evans y Jerry Cabin la siguen en redes. Chulada. Todos esperando la canción de Nodal, que nomás no sale. Mientras Maluma y hasta Yuridia se suben a la opinadera. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Ahí va a decir. ¡Ay! ¡Esto! ¡Ay! Pues no, Tichet. Comenzamos, señor. Señores, vamos a empezar con lo que pide, o más o menos trae él ahí, ¿verdad? De alguna manera. ¿Eh? Pensando Joe Biden. El presidente estadounidense Joe Biden llamó a prohibir las armas de asalto, como los CR-15 y los AK-47, cuernos de chivo, los que las indicó, o aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para adquirirla, sí, a usted, que no vive en Estados Unidos, acá puedes adquirir un cuerno de chivo, ahí, si tienes 18 años de edad. Entonces quiere aumentarlo a 21, si no vamos a prohibir las armas de asalto, lo menos que podemos hacer es aumentar la edad de compra. Así dijo el mandatario en este mensaje desde la Casa Blanca. ¿Cuántas más carnicerías vamos a aceptar? ¿Cuántas muertes tienen que pasar? Antes de decir, ya basta. El mandatario demócrata recordó que cuando se aprobó la ley de prohibición de armas de asalto en el 94, los tiroteos masivos bajaron, pero cuando en el 2004 los republicanos quitaron este veto, este tipo de ataques triplicó. El presidente llamó al Congreso, en específico al Senado, a aprobar esta legislación mínima, porque así lo están considerando y yo, pues ahora sí que me permiten opinar, pues yo también creo que lo mínimo sería eso, aumentar dos, tres añitos nomás a la gente que pueda comprar armas, como quiera que sea. Sí, para el alcohol, ya te piden hasta que, ya te tienes que ver arriba de 40 años para el alcohol. ¿Para el alcohol? Sí, si tú vas a comprar alcohol, te piden ID. El otro día que me pide ID, no sé qué, y quién saqué, me dijo, encarnación, eh, me trae un 6, le dije, ¿para qué es para ti? No, no, para mí no es. Dijo, bueno, te voy a traer un 6, ¿de qué? No, pues de pacífico, dije, pacífico, más pacífico, tú, le dije, sí. Le dije, no, te voy a traer un 9 de curlay, le dije, pues a curlay. Y me dijo la señorita, trae su ID, le dije, ay, mi amor, sí. Thank you. Thank you. You so cute, le dije. You so cute. ¿A poco sí le pidió ID? Le pidió ID, le dije, oh, you so cute, thank you. Le dije a la señora, a la mordida, y ella como que dijo, de veras se da que amar. Y yo dijo, you know what it is, okay, no? No, 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 let me show you. Let me show you to you, no vaya a ser que maybe anda, yo. Que anda disfrazado. Maybe trae un disfraz, ¿sabes? A lo mejor trae un disfraz de viejito. No, no, no. No, baby, you be surprise. You be surprise. Le dije, ya le enseñé la idea, me dijo, okay, thank you, thank you. Como quiera que sea. Ay, qué riesgo, güey. Es que ay, she was so cute. She was cute. ¿Cómo va a pensar la señora? No, sí, pues, pero, o sea, yo me sentí muy joven y bello. Bueno, como quiera que sea, esto es lo que está pidiendo ahorita yo, Biden, a ver si el Congreso sea liviana. Yo digo que sí van a dar y quebrada, vas a ver. Yo tengo fe que sí le van a dar chanza. Adelante, Gisela. Ay, don Cheto, pues, Dios lo oiga y ojalá que se cambie, si sí es que se da, pues sí funcione. Mientras tanto, don Cheto, buenas noticias para todos los que le tienen miedo al envejecimiento, ya que en el laboratorio del biólogo molecular David Sinclair en la Escuela de Medicina de Harvard, los ratones viejos que tenían están volviéndose jóvenes nuevamente, señores. Usando proteínas que pueden convertir una célula adulta en una célula madre, pues el equipo de estos en este laboratorio han restablecido las células envejecidas en ratones a versiones anteriores de sí mismos. En el primer avance de su equipo publicado a fines del 2020, por cierto, los ratones viejos con mala vista y retinas dañadas pudieron volver a ver repentinamente con una visión que a veces rivalizaba con la de sus crías, imagínense. Y bueno, obviamente, pues va a ser un avance médico, don Cheto. Obviamente los ratones, pues, son como usados para la similitud del ser humano y para ver si podría funcionar. Pero imagínense la aportación que sería en el mundo, por ejemplo, con las enfermedades o con eso que le menciono, que regresó la vista de estos ratoncitos. Y bueno, también en este laboratorio dos ratones tienen, pues, les están haciendo diferentes pruebas. Dicen que ya habían reprogramado células de la piel de adultos humanos para que se comportaran como células madres, también embrionarias, pero incapaces de convertirse en cualquier célula del cuerpo. O sea, literal, don Chito, le están metiendo a todo para llegar a esto. Se va a dar en el ser humano, no sabemos. Pero, pues, sin embargo, en los ratones se está pegando el chicle, como dicen por ahí. Fíjate que así se empiezan, pues, las cosas, ¿no? En ratoncitos que hacen ahí los estudios primero. Y ahí está, para los que tienen miedo al envejecimiento, saludos al chino. Ahí para que seas tú eternamente bello, bello, hijo. Pero también no se crea, si hay miedo, ¿no? Porque... Pero, pues, más... No, chino, para allá va la esencia, la esencia va para allá. ¿Qué va? ¿Para durar más? Más longevos y menos viejos y tal. Pero vamos a hacer más en el día, nos estamos acabando. Lo que vamos a hacer es, vamos a ser más mensos. O sea, vamos a durar más y tú, pero más mensos. Es el precio a pagar, ¿verdad? Entonces, ni modo. ¿Qué prefieres? Menso, menso. Menso, pero longevo, ¿verdad? Eso. Creo que ya comencé. ¿Eh? ¿A qué comenzaste? A lo mensal. No, de hecho, ya tienes una buena lona recorrida ya. Chocala. Hacemos mensos. Ok, regresamos, ¿sí o no? Sí. ¿Son dos noticias? No. Ok, regresamos, sí, ¿no? ¿Cuál es la tuya? A regresar. Otro tiroteo, ahora en Iowa, en una iglesia. Deja un saldo de tres muertos, le cuento al regresar. Yo le hablo de las pandillas en el jabador. Que a Jotel está gemil, los pandilleros estén y de la mara, ¿vó? Concheto, al aire. Estamos de regreso en Notiché. Los republicanos dicen que el problema no es inexistente en el control de armas, que eso no es el problema, el control de armas, y que es algo que tenemos derecho a los estadounidenses. Bueno, pues el día de ayer, en dos lugares hubo, desafortunadamente, crímenes. Uno de ellos, ya hablamos, en la mañana fue en Wisconsin, donde un sujeto abrió fuego en un cementerio. Y horas después, también en Iowa, donde reportes dicen que un hombre disparó a dos mujeres en el exterior de una iglesia y después él mismo se quitó la vida. De acuerdo con lo sucedido, las tres personas, obviamente, al final han declarado muertas. El tiroteo fue en Iowa. Se registró a pocos minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciara un discurso sobre la violencia que representa para todo Estados Unidos los tiroteos masivos que han pasado en Buffalo, Nueva York, Ubalde, Texas, Tulsa, Oklahoma, y muchos más. Y bueno, pues el día de ayer, desafortunadamente, dos. Uno en Racine, Wisconsin, y otro en Iowa. Y esto sigue para arriba. Aumenta, señor. Según ahora, subir solamente tres añitos de 18 a 21 años de edad será la solución para el control de armas en Estados Unidos. ¿Usted qué opina? Ojalá que lo mínimo se hagan eso, vale. Hablando de violencia y esa cosa, señores, El Salvador sigue, este, ahora sí que arrestando pandilleros, mareros, las autoridades salvadoreñas ya han detenido sin orden judicial. Aquí es un problema, pues, para algunos defensores de los derechos humanos. Más de 36 mil supuestos pandilleros, incluidos menores de edad, en el marco del estado de excepción decretado por el presidente Bukele a finales de marzo. Además, al menos 23 personas han muerto en las cárceles del país, pues, porque están asinados y porque, pues, sigue... Tú puedes meter a pandilleros en la cárcel, pero ahí siguen siendo enemigos los de los dos bandos, como quiera que sea. Mira, esto lo publicó Amnistía Internacional, que denuncia una serie de graves violaciones a los derechos humanos cometidos bajo dicha medida. Hace tres años, a una semana de la toma de posesión, nos reunimos con el presidente Bukele, le pedimos diseñar e implementar políticas y estrategias que dejaran atrás los enfoques represivos e incluyeran medidas centradas en atender las causas estructurales de la violencia. Así dijo la directora de las Américas, o sea, como que se juntaron con él y decían, los de Amnistía Internacional más o menos van con el discurso de, ok, si hay muchos pandilleros, sí, es un problema social grande, sí, se debe de erradicar las pandillas, sí, ¿cómo? ¿Metiéndolos a la cárcel? Probablemente no. Ahí tenemos que trabajar en la cosa social, la cosa que tenga que ver con oportunidades, con igualdad y otras cosas, para que hagan que los jóvenes no caigan en las pandillas y para que los que quieran dejarlas tengan una forma digna de dejarlas y de una oportunidad. Y para los que no quieren dejarlas, vean que hay oportunidades para el día que quieran ser ciudadanos de respeto y de aporte a la sociedad salvadoreña. O sea, eso más o menos va al discurso, pero el gobierno empezó a meterlos al bote y ahora sí que sacarlos de las calles para tenerlos asignados en prisiones. Y ahí está un discurso, pues ya, aunque a mí me diga que soy medio gris, pues ahora sí que tengo opiniones sobre los dos lados y no, todavía no es un he decidido así como que muy bien, ¿verdad? Pero ya son treinta y seis mil pandilleros los detenidos en El Salvador y los que faltan todavía. Sí, será la solución. ¿Cómo es que sí me pongo a pensar en eso de que, pues sí es cierto, al final los metes a la cárcel, pero ahí siguen siendo rivales? Sí, siguen ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo los vas a meter al bote? Porque está demostrado que la gente, por lo menos en países como México, de los que entran a la cárcel, el ochenta por ciento sale peor. Es que tengo yo una, un ejemplo, pero puede sonar feo, por ahí mejor no lo digo. No, 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 no. Pero es como decir, es como sacas a los pandilleros de la cárcel, de las calles, los metes a la cárcel y después dices, miren, una ciudad sin mareros, yay, pero allá están. ¿Hasta cuándo? Es como cuando estás barriendo en tu casa y traes huevonada y nomás la vienes ahí. Los zapatos están ahí tirados y las garras y tú dices, ay, tengo huevonada a limpiar en el cuarto y nomás la vienes todo abajo en la cama. Entras al cuarto y qué dices? Está bien recogido, pero la cama está en el viento de tanto utilichero que tienes abajo. En algún momento tienes que saber qué hacer con lo que está ahí abajo y ponerlo donde debe ir. Correcto. Lavar lo que debes lavar y guardar lo que debes guardar y lo que, me explico. Entonces, es exactamente así, pues. Ahí están, ya no están las calles, sí. Y luego, ¿cuánto tiempo vas a tener ahí? ¿Bajo qué cargos a los amigos? Sí, claro. Y no estoy, no es de ninguna manera una de defensor de las pandillas, pero probablemente de los derechos humanos, sí. Bajo qué cargos, ¿hasta cuándo? Un mes, dos meses, un año, tres, diez. Te la puedes, te puedes aventar ese tiro tú y bajo qué argumentos tienes a treinta y seis mil vatos allí. Sí, a fuerza. No más por, por qué. O sea, que de esos treinta y seis mil, supongamos que treinta mil anden mal, mal y lo que tú quieras. Pero esos seis mil que salen ahí volando, ¿qué? Son seis mil personas. Ajá. Es lo que la... Un pueblo grande de México tiene más o menos esa cantidad de... De personas, entre cuatro y ocho mil. Un pueblo ya grandecito en México. Es como agarrar a toda la gente de un rancho y... Nomás meterle al bote. Ya. A todos. En fin. ¡Señores! ¡Ayer nos dio una batida! Bueno... No, sí. A ver. No nos dio una batida. No, sí nos dio una batida. México no hizo nada, viejón. Sí, pero no nos batieron en salsa. No, a tres cero, ¿quería más? Pero fueron unos grandes goles. No, pero también fue un error. A ver. A balón parado, viejón. Vamos a... Por eso, si fue una balón parada, pues más tienes de alegarte allí de decir a ver. Ah, fue una balón parada. A ver, regresamos con Tito Padilla y los deportes. Tres cero, perdió la selección. Ahí nos lo vamos a llevar. Doncheto. Para todos los que iban para Primera División. Pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Doncheto al aire. Si nos arrastraron o no, pues, vale. El resultado de tres cero, dice lo que se vio en la cancha. Tito Padilla, buenos días. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de fin de semana. Doncheto, estoy, aunque no lo crea, estoy con el chino ahora. Nos dieron una arrastrada, un desastre, incomunicación en las bandas, en las líneas. Bueno, imagínese para que, para mi punto de vista, el mejor jugador fuese Talavera. Imagínese nada más, a pesar del tres cero. Y lo estaban criticando a Talavera, que según por él fue el primer gol, el error. Y así dejó, ¿cuál error? Están cabeceando en el área. En el área. Edison Cavani. Sí. Está cabeceando en el área a metro y medio de ti. Cuánto. ¿Y qué le agarró? La mala bronca fue que la dejó en el área. No, y la mala marca de los centrales. El que estaba ahí cuidando a los atacantes, a los que estaban en el área uruguayos, era Raúl Jiménez. Jiménez. Era Jiménez, imagínese nada más, exactamente. Ahora, el chino sabe qué reacción, la verdad, qué reacción de Talavera en ese remate chino. Tan poca distancia y cuidando primero su poste y vuelve hacia el lado derecho con la mano derecha. Es cuando toma y alcanza a detener el cabezazo, pero nadie lo ayuda. Se quedan parados. No, le faltó aplaudir a los mexicanos, a los uruguayos. ¡Ah, bien, bien! ¡Qué bueno gol, eh! No te emociones, tío. No te emociones. No te emociones porque empiezas a emocionarte. Oye, Tito Padilla, pues prácticamente Cavani atacó los tres goles, ¿vale? Prácticamente, doblete de Cavani, la verdad, qué partidazo de Valverde, de vecino, de Pellistro, qué jugador atasado, ¿sabes? No, no había, no me había puesto a mirar. Tienen una velocidad, no ha perdido ningún partido su nuevo técnico, ¿eh? Alonso no, pero ningún partido. No, a ninguno. Lleva un gol en contra, once goles a favor. No, este es otro nivel de selección. ¿Sabes qué? Hay un morro que me gustó, Tito. Está Chavito, el que hizo trizas al, este, ¿cómo se llama? Al angulo. A Jorge, a Jorge Sánchez. No, Facundo, Facundo Pastrini. O Pelestri. 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 Un bolo dejó tirado, ¿no? No, se morrió, anda con todo. Está bien Chavito, como veinte años. Sí, es un enganche. Estaba jugando con dos enganches. Ah, muy bien. Y luego estaba, y luego Valverde, este... Sí, no, trae otro nivelazo ahí, mi compa, pues, es veloz, tira, no, 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 todo. Ahora, viste que estaba jugando con puro contención, en realidad, este, los uruguayos. Únicamente, sí, únicamente, únicamente Camaño, Chato, de punta, bueno, ¿qué más quería te da? Que nos viste casi los tres, ¿para qué querían otro delantero? Ahora, estamos de acuerdo todos que estás mal, quitas tu línea de cinco con la que según te metiste de ratonero, pero tus cambios metes a, ¿cómo se llama que le dije? ¿Al HH? No, 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 a Pizarro. A Pizarro. O sea, que tu cambio de error, tu suplente para mejorarse a Pizarro. Hay una situación ahí, este, con el tema Pizarro y esas cosas, este, que sí está, sí se agüita mucho uno de decir, bueno, ¿será que no estoy viendo suficiente yo fútbol mexicano como para ver si Pizarro está teniendo un nivel de selección nacional? Y entonces, la pregunta es muy derecha, nos matieron, ¿el resultado es la realidad de lo que se vio en la cancha o no? El resultado es la realidad de lo que tenemos, es la realidad de lo que practica, es la realidad de nuestro técnico que le valió y se pasó por el arco del triunfo, este, visitar algunos campamentos, visitar algunos finales, visitar algunos cuartos de final, irse a su hermosa Argentina, a su rancho, a pasarse a todo dar y dejar nomás su cuerpo técnico, o sea, como que nos dijo que le vale nuestra selección y hay que acabo, ya calificamos y que acabo un año y no hemos llegado al quinto partido, ¿cuál es la presión para él? No importa, o sea, está hablando con todo al Tata Martín, ¿no? Pero es que el Tata, bueno, también, ¿cuál es la culpa del Tata? Más bien la gente que lo sigue teniendo ahí y aparte, pues el vato después de sus problemas que ha tenido, médicos, pues igual, ¿cómo lo, cómo lo...? Pero fue desde antes, Chino, se iba, tú mismo sabes, y estoy platicando, Chino, de que la temporada pasada, el primer campeonato del Atlas, ni siquiera fue a los cuartos de final, ni semifinales a ver los partidos, y no estaba malo en ese momento. ¿Creen que venga nuevo director técnico? No, no, ya no la vamos a rifar con el Tata, hasta el Mundial, ya, déjense de cosas. Ay, pongan al Tuca, hombre, otra vez, que reviva. No, no, ya nos vamos, nos la vamos a rifar con el Tata, hasta el Mundial, ya, ya. Por cierto, el Tuca está el momento, por cierto, el Tuca no tiene equipo y se le rompería la racha de arranques de Liga de Fútbol Mexicano. Bueno, Don Cheto, próximo domingo, vamos a volver a sufrir, cuatro y media de la tarde, tiempo de Los Ángeles, a dos horas arrancará otro partido rumbo a, de preparación, rumbo a Qatar 2022, donde México se enfrenta a Ecuador, un México que segunda arrancaría con Ochoa, Kevin Álvarez, César Monte, Johan Vázquez, Gerardo Gallardo, Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, el HH, Héctor Herrera, en la delantera, Alexis Vega, Uriel Antuna y Santiago Jiménez. ¿Qué le parece? Sí, más o menos. La va a ser en Chicago, ¿vamos, no? Técnica, supuestamente Ecuador anda mejor que Uruguay, ¿eh? No, supuestamente, sí anda mejor que Uruguay, Don Cheto. Dicen que si jugamos así, así como el día de ayer, Argentina nos metería a diez en el Mundial. No, 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 es otra cosa, vale, el Mundial es otra cosa. Sí, ahí en el Mundial. Es otra cosa, lo que me preocupa a mí son las insistencias. Por ejemplo, Córdoba, ¿ha jugado Córdoba con Tigres o nomás no estoy viendo yo partidos de Tigres, vale? No, no ha jugado, es cambio, es cambio, Don Cheto, es cambio. Tiene muy pocos minutos. ¿Pizarro está haciendo la diferencia en Monterrey? La verdad es que, no, yo no lo he visto. No lo veo tampoco. Yo le iba más a Tigres y Martín, y eso que está bien mal, anda, anda mal. Señores, nos batieron, nos batieron, y si hubieran durado 15 minutos fue que hasta nos clavaba otro, este Núñez, que es un perro, ese morro que entró Núñez, es el nuevo killer uruguayo, ¿eh? Y aparte, y cabanes, nada más que le hice una cosa, porque ya lo había dicho anteriormente, yo en los comentarios, que no conozco yo de fútbol, ¿verdad?, pero le hago al güey, yo siempre he dicho que el nueve menos apreciado en el mundo es Edison Cavani, no lo aprecian como el gran delantero que es ese greñudo uruguayo, es un gran, mejor que muchos que los tienen acá en la lista de top, Edison Cavani se siente en la mesa con Benzema, con Lewandowski y con Suárez, se siente en la misma mesa. Gracias, Tito, regresamos con los espectáculos. Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García ¡Señores, espectáculos! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este viernes de pintarle la nariz roja al payaso, ¿cómo está mi gordo precioso? Está tiqueando bien, vale. Oiga, quiero aprovechar primero para mandarle saludos a la señora Santos, mamá del Venom, amigo de nosotros, que mañana cumpleaños. ¡Oh, sí! Sí, la suegra de varios y de mía también, que me ha hecho mis enchiladas bien sabrosas. ¡Salud, doña Santos! Le mandamos un abrazo. Ay, que anda ahí lidiando con su muchacho. Sí, no. Oye, esto, este, no, pues está bien, a que nos haga ahí unos corundos, a ver qué es todo. Señor, vamos a empezar con lo acribillado que han hecho con Piqué en las redes sociales, y es que en todos lados le han escrito que ha roto una familia, que cómo se le ocurrió poner el cuerno. Le han dicho absolutamente de todo a Piqué, solamente por tratarse de un rumor. Siempre dicen que cuando el río suena, es que agua lleva, pero aseguran, don Cheto, que sí le puso el cuerno a Shakira, y eso está haciendo que las redes sociales lo estén acribillando. Resulta, señor, que dicen, dicen que la jovencita con la que supuestamente le puso el cuerno, esto lo dice el periodista Emilio Pérez de Rosas en la revista Quor, dice que una joven rubia de 20 años de edad, que está estudiando y trabaja como azafata y como edecán de algunos eventos, es la mujer con la que Gerard Piqué le habría puesto el cuerno a Shakira, don Cheto. Dale. Una muchachita de 20 años. Erecán. Hijo de la tiznapo, está fuerte, pero el otro día, ayer los acaban de fotografiar juntos en un carro. ¿A Shakira y a Piqué? Sí. Bueno, pues, Shakira está en Los Ángeles. Pues a lo mejor aquí anda también Gerard, ¿no? Pues no sé si vino a querer arreglar las cosas, pero se ha hecho tan viral esta situación que hay una llamarada de apoyo a Shakira. Yo nada más le voy a decir algo, don Cheto. Lo que un rumor puede hacer por un artista. La canción de Te Felicito, que nosotros tuvimos a bien a presentarla aquí, que tuvimos entrevista con Shakira y además me parece una gran artista, una de las mejores artistas latinas a nivel internacional. Te felicito, que bien actúas. La canción no había sido un éxito hasta que todo mundo empezó a rumorar que a Shakira le fueron infiel. No, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué, señor? Porque la canción empezó a ser éxito cuando estuvo Shakira con nosotros. Siento decirle que no. La verdad es que, o sea, la canción se empezó a hacer viral cuando todo mundo empezó a rumorar que a Shakira le habían sido infiel. Te felicito, que bien actúas. Shakira Fit, el chino. Ah, bueno. La cuestión, don Cheto, es que ahora lo que mucha gente está diciendo, como Shakira participa, tiene un cameo pequeño en la película de Elvis que se presentó en el festival de Canes, en la alfombra de Elvis estuvo Henry Cavill. Él hizo un live en Instagram y dijo, ay, Shakira, me moría por conocerla. Y ese momento está haciendo que todo mundo empiece a rumorar que Henry Cavill quiere con Shakira, que ya la sigue en Instagram y todo mundo está haciendo una faramalla de hasta memes de, si es por Henry Cavill, cámbialo, en tres minutos está mejor que el piqué. O sea, señores, solo hizo un video porque vio a Shakira en una alfombra y la empezó a seguir en Instagram. Quiero preguntarle a la dama de la cabida que es la Ferrari, este, Ferrari, tú cambiarás a piqué por Henry Cavill. Ay, sí, señor. Sí. En un, dos, porque tres, ¿verdad? Sí. Sí. Prefieres al Superman. Pero ¿por qué rumoremos que lo va a cambiar cuando nada que verientos? Nada que verientos. Por otro lado, también ayer Chris Evans, que también es su capitán, Capitán América. Oh, pero no dicen que Chris Evans, pues, este, tiene ciertos gustos. Bueno, no sé, pero Chris Evans siguió a Shakira y Shakira lo siguió de vuelta y como se siguieron uno al otro, ya también están diciendo que o Superman o Capitán América, pero que uno de los dos. Pero va a ser superhéroe. Sí, lo va a cambiar por, por piqué. Señores, uno, nadie ha comprobado la infidelidad de piqué como para que todo el mundo lo empiece a atacar en redes. A nadie le consta, no hay fotografías, no lo han confirmado ellos. No han confirmado la separación. ¿Por qué no se encanta el argüende? O sea, ¿por qué todo el mundo atacando a piqué y nadie sabe si es verdad? Todo el mundo asegurando que Shakira ya se va a acostar o va a andar con Superman o con Capitán América. Cuando nada que ver, todavía no sabemos si es real. No te aceleres, te felicito, Capitán, actúas. Ay, no es que me cae gorda la gente, señor. ¿Eh? Mira, Fitcheril, como robot. Me cae gordo. Oyes, si ya que, si quiere andar con superhéroes, platita supertortas. Super porky. Acauta supertortas, hija. Oyes, platícame de Nodal, ¿qué hora está Maluma? Está dando sus opiniones. Bueno, la cuestión es que... Maluma también salió. Cristian Nodal dijo que iba a salir la canción el día de ayer, después, primero dijo que a las tres de la mañana, luego dijo que no, que iba a ser a las doce de la tarde, tiempo de hermosillos. Hicieron un montón de memes diciendo que estaban todo mundo esperando la canción de Nodal, que nomás no salía, no salía, no salía. Y Maluma, ayer mandó un video y dijo esto, escúchale. ¿Y todo el mundo por qué levantó como tan, tan asado? Todo el mundo peleando, todo el mundo como agarrado. Quiero gozar el otro, el otro en p***. Eso fue lo que dijo Maluma diciendo que todo el mundo ya estaba tirándose, que ya, que todo el mundo está como enojado, que todo el mundo no, o sea, en vez de estar esparciendo amor, está así como que enojado. Y dijo, a ver, yo también ya me voy a poner enojado, ya me voy a poner a dar una tiradera contra. ¿Quién le damos? Fue lo que dijo Maluma ayer. Yo estoy de acuerdo ahí con Maluma y con Maluma Baby. Otra que criticó, otra que criticó esa situación fue Yuridia, quien dijo, yo he esperado más de dos años para sacar el sencillo que más me gusta, la canción favorita de mi nuevo disco, que sale mañana y todo el mundo está preocupado por el tema de Nodal. Así es, así es, hija. O sea, y es así como, es como, o sea, a ver, yo voy a sacar mi canción que se llama Con qué se pega un corazón y Nodal, todo el mundo esperando su canción. Así es, pues, que se espere y yo pa' la semana. No, pues ya la sacó también. Sí, retrásalo porque nadie la va a pelar. No, pero al rato la gente y volvemos a Yuridia. Bueno, nomás les digo, la canción de Nodal no salió ni ayer a las doce ni hoy, no ha salido. ¿Por qué no ha salido? Pues porque no sé por qué la está retrasando. No, no la retrases, Cristian, suéltala, J-Him, porque se fresta y jale. Don Cheto al aire. Estrenos, refritos, originales y piratas, pero de muy buena calidad, aquí en el Viernes Peliculero con Don Cheto al aire. ¿Estás comiendo, viejano? Una manzana, vale. El que toda dieta. ¡Hablín, pues! Y luego, buenos días a toda la gente que nos escucha. Una hora más de programa. Gracias por estar en Don Cheto al aire. ¿Cómo está, mi gordo precioso? Pues comiendo manzana, pues, ¿cómo va? Oiga, ¿sí ya se metió así como que a modo fitness? No, no, la verdad que yo estoy ahorita en una rigurosa, pero solo por salud, no por verme más guapo. Pues ya guapo, no como quieran, no desde esta. No, por salud, vale, que sí, ando bien mal lo del azúcar. ¿Ya está listo para recomendar? Azúcar y alta presión y haciná y ya ahorita ando bien. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor, tener la presión alta o baja? No, son igual de feos. ¿Sí? Pues sí, hay mucha gente que es peor que se te baje y que se te suba. Bueno, la alta te da un paro, ¿o qué? ¿La baja qué? ¿No vas a dormir? Pues primero, cuando se te baja, se te desmayas. Estamos cansados. Bueno, señores, como quiera que sea, ahí andamos al puro millonzón. Y esto es el viernes, ¡peliculero! Recomiendo hacer una película a lo que le dé. ¡Su bomba gana! Se trata de ver la de Don Bledor y no la aguante. Está buenísima. 8, 8, 8, 5, 20, 10, 55, 8, 18, 5, 6, 3, 10, 55, 5, 6, 3, 10, 55. Ya, señores, queremos invitarlos a que nos recomiendan hacer una película a lo que le dé. ¡Su bomba gana! ¡Ferrari, ¿qué has visto? No sé. Vi, ¿cómo se llama? ¿Senior? La de, está Netflix. Ah, ya la vi yo. A mí no me gustó. Es de una morra que es una chilliter y cae en coma por 20 años. ¡Oh! La de la morra esta que cae en coma y luego regresa a hacer su high school. Sí. Pero ella es treintañera. 40. Se llama Senior Year. Sí, es con la que estaba gordita, pero ya no está gordita, pero todavía está como gordita, pero ya no está gordita, pero todavía tiene como... Sí. ¿No te gustó? Fíjate que la vio también, San Juana la vio y me dijo que no le... No. No le hizo click. Entonces la desrecomiendas. Pero es la película más vista en Netflix desde hace 13 van a ser. Sí, pero es Netflix tampoco así. Con Rebel Wilson. Oh, ella era muy chistosa. ¿Ves? Por eso no quiero yo rebajar, ¿vale? Se le va a acabar. Así como ella se le va a acabar. ¿Qué me dijo Pancho Barrás el otro día? Ah, sí, cierto. No rebajes, me dijo, no rebajes. Yo bien, maestro, y por dentro. Ah, la estoy viendo. Yo no sabía que era ella. Sí, es de las más vistas en Netflix. Entonces, Rari, yo no recomiendo. No la recomiendo. No recomiendo. No. Se llama Senior, que es esta morra que cae en coma. Senior Year. Senior Year. Y ella despierta de coma y regresa a la high school, pero ya le toca ir con las hijas de las... ¿De las que ella? Con las que ella iba a high school. Sí. Entonces, ella anda a high school, ¿le da? Sí. La idea está buena, pero no todas las buenas ideas se logran hacer. Está muy palomera. Yo ya la vi, pero tampoco me parece que está mala. Ahora, yo vi Secret of the Ombledor. La traté de verse ahí. Sí. Y aquí vamos a tener yo un debate. Sí. Sano. Sano. Porque yo sé que tú eres una persona muy sana. Vagan. Sana, vagán. Ahí te va. Es que a mí creo yo que entiendo que la franquicia de Wizarding War, que ya le llaman a Wizarding War, ya se llama... ¿Cuánta está en Amazon? En HBO+. 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 Ah, por cierto, le tengo un pollito guardado. ¿Qué? Me estaba viendo la cuenta de Amazon y agregaron AMC. ¿Yo? Y agregaron algo de otro de... ¿Qué era? De recetas o de documentarios, documentarios. Mis... Mis... No, yo no fui. Verdad de Dios. Mis con la güera. No, no. Pueden tener esta discusión fuera del aire. No, pero si no, te juro que no fui. Yo estoy pagando mi... Yo pagué el... ¿Alguien? El EGENC a mí me lo pasaron. El EPIC yo lo pagué. El EGENC me lo pasó. No, y hay uno de... Hay uno como de documentarios. Me lo pasó Alma. Escucha Alma. Me lo pasó el EGENC. Y luego Alma... Ay, nomás... Para que veas... Bueno, entonces te vas ahí. Sí, señor. Creo que soy más fan del mundo de las bestias. ¿Me explico o no me explico? Sí. ¿Ya ves que sacaron las de Fantastic Beasts? Sí. Y a mí me gustaron las de Fantastic Beasts por estas bestias así raras y los animales y él con su maletita, que se me hace un gran personaje. Este... Eddie Redmayne. Eddie Redmayne. Que se llama... O como Charmander. Algo así Charmander. Y ahora esto de saber como la historia de Dombledor y que estaba enamorado de... ¿Cómo se llama? El Grindelwald. Sí. Y que hay un momento donde no sucede nada. Puro diálogo. Y pues listo. Eh, pues con un tapo en la magia y las barritas mágicas. A mí me pareció fenomenal. Entonces ya cuando se empezó a poner buena... Sí. Que fue cuando un enfrentamiento en la ciudad con el... Con este que resulta que es hasta pariente de él. Snape. Snape. Sí. Ahí dije, ok. Y ahí la pausé. Ajá. Mi recomendación el día de hoy, señores. No voy a recomendar ni a de recomendar Secretos de Dombledor porque no la he visto toda. Sí. Pero sí tengo una gran recomendación. Y de hecho quiero aprovechar para recomendarles... Las tres temporadas que hay. ¿Cuáles? Se llama... Ya le he recomendado las otras dos, pero como salió la tercera, de una vez por si no las ha visto. Amor, muerte y robots. Así se llama. ¿Es una serie? Love, Dead, Robots. Sí, son series. Ok. Pero ahí te va, ¿cuál es lo diferente? Son episodios animados, diferentes. No hay un hilo conductor. Todos son diferentes. ¿En dónde está? ¿Cómo se dice? En Netflix. Dead, Love and Robots. Robots. Todos son como caricaturitas de entre los cinco y quince minutos de diferentes temas. Algunos se ven como videojuegos, algunos se ven muy reales, algunos se ven caricaturas como japoneses. Entonces son como mundos fantasiosos que tienen que ver con eso. ¿Veas qué buenas están? Cada temporada siempre hay uno que dice, ah, es todo feyón. Pero los otros ocho o nueve o diez que hay en las temporadas son buenísimos que están. Entonces estoy viendo la tercera temporada. ¿Dónde está, dice? En Netflix, vale. La voy a buscar. Love, Dead, Robots o Robots, Dead, Love, Love, ¿cómo se diga? Love, Dead. Love, Dead and Robots, ¿verdad? Love, Dead and Robots. Usted la va a ver y ahí, mira qué buena, hasta hay unos episodios muy buenos. Hay unos locos, pero hay unos muy buenos. Por ejemplo, hay el otro, ¿cuál vi que me gustó mucho? Estaba viendo uno que es de la tercera temporada de un regimiento como de... O primero es Love, Love, Dead. Love, Dead, Robots, ¿verdad? Es un regimiento como de guerreros, de guerreros, sí, como medievales, ¿verdad? Y llegan a un lugar, entonces tú te das cuenta que hay un vato que está sordo. Uno de los guerreros. Y de repente del agua se encuentra una pepita como de oro, pero es como una escama de oro en un río. Y de repente sale una mujer bailando, como sirena, entre sirena y bailarina tailandesa, no sé cómo. Y empieza a gritar, ¡ah! Y entonces su grito empieza a volver locos a los guerreros, se empiezan a matar entre ellos, porque es como un ser, pues, protector ahí del bosque y del agua, como tipo sirena, no sé cómo explicarlo. Entonces es un momento en que ella dice, ¡ay, este vato, ¿por qué no se vuelve loco con mi grito? Y es que ya no se da cuenta que el vato está sordo. Entonces el soldado sordo dice, ¿esto por qué mató a mi regimiento? Caballos y todo ahí, entre ellos, ¿no? Estos son pequeños episodios buenísimos. De animación. De Loven Robots. Báchila, hay unos episodios geniales, no se van a arrepentir. Las tres temporadas. Y aparte, estos episodios, creo que una tiene diez, otra ocho y otra otros ocho, y son de entre cinco y quince minutos por episodio. Va. Esa es mi recomendación de hoy. ¿Le estás apuntando, Chino? Sí, señor. Ya es que te apuntaba yo, pero pues ahora eres tú el mero perro. La secretaria. Ok, ¿tú qué? Le da hueva. Señor, voy a recomendar una película donde, si usted quiere ver y le gustan las películas de superhéroes y le gustan las películas de Marvel, una hora cuarenta y ocho sin que pase absolutamente. ¡Nodo! ¿Cuál es? Está en Disney Plus, se llama Morbius. Es una película. Ah, yo la he querido ver. Donde sale. ¿Qué? La vas a desrecomendar. La voy a desrecomendar. ¿Cómo así? Jared Leto es el protagonista que se ve impresionante este actor para tener más de cincuenta años. La verdad es que, o sea, si usted está sorprendido con Maribel Guardia, Jennifer López u otro, sorpréndese con Jared Leto que tiene cincuenta años y se ve impresionante, señor. Le voy a platicar de qué se trata. Son un par de amigos, Don Cheto, que sufren un mal como esclerosis múltiple, una enfermedad crónico degenerativa del cuerpo que los hace no tener capacidad motriz suficiente desde niños. Son amigos y después uno de ellos se convierte en un doctor muy potentado que investiga justamente o está en busca de la cura para que los niños no sufran ese tipo de males. Dentro de esos experimentos que los está haciendo con murciélagos, pues obviamente se convierte en un superhéroe como pasa en la mayoría de las películas de superhéroes. La cuestión es que la trama no sucede nada en todo el tiempo. Me parece que es una de las películas más lentas del mundo Marvel. Me parece que no macha el tapete con las cortinas. Muchas veces están las cosas completamente irreales. No se ve si es villano, superhéroe, pero asesino, pero no. O sea, no me gustó. Sale Adrià Arjona, guapísima. Es la primera vez que la veo en una película. Sale la hija de Ricardo Arjona, Adrià, que por cierto está guapísima. Físicamente se me pareció un poquito a Isa González. Es más madura, muy buen inglés, muy buenas actuaciones. La verdad es que me sorprendió. A mí yo estaba enamorado de ella, de que la vi en True Detective. La segunda temporada sale ella de novia de un policía que como que ella es como muy, con él como muy sexual. Tú ya después descubres como que el policía tiene cierto, como que no le gustan mucho las muchachas. Para decirlo de alguna manera. Pero sí, salió en Pacific Rim también. Sí. ¿Todo está chida? Yo sí la quiero ver. Te voy a dar el beneficio de la duda. Bueno, véanla. Una hora 48 está en Disney+. Yo lo que les digo es, si les gusta, no vayan con una expectativa de Marvel. Ya al final hacen dos o tres escenitas cuando acaban los créditos, donde tratan de juntar al personaje de Morbius o al actor con el mundo de Marvel en general, con los otros superhéroes. Pero te voy a decir una cosa, Morbius es como un personaje, no es un superhéroe. Él es enemigo de Spider-Man. Bueno, pues. Es como un antihéroe. Pues véalo. Para que veas tú que, o sea, no va a ser parte de los Avengers, eh, Morbius. Véalo. Morbius. Hay una escena al final donde sale alguien de los guardianes de la galaxia. Siempre sale al final eso. Sí. Entonces. Para todas las películas. Entonces sí, o sea, yo le voy a dejar ahí el beneficio de la duda. La cuestión es que está muy bien lograda en cuestión técnica y producción. Me parece que a la trama le falta mucho contenido y fondo, más que forma. Obviamente es una película millonaria. Yo creo que yo me voy a ir con lo que dicen las estadísticas. Que es la película de Marvel que peor le ha ido en taquilla desde que se creó el mundo de Marvel. No fue un éxito, sino fue absolutamente un fracaso. Un fracaso. En cartelera fue un fracaso de Morbius. Sí, completamente. Sí, fue, vale. Entonces, bueno, yo, para mi punto de vista, después de haberla visto, es una hora cuarenta y ocho minutos donde no pasa nada. Donde sí, está muy bonito todo lo que pasa alrededor, pero en fondo no hay trama. Pero ahí te va. Lo mismo pasó con las de Venom. Hicieron hasta la segunda parte. La primera película de Venom no también así le fue. Se parece mucho a la de Venom, ¿sí? Mucho. Sí, es que, pero te voy a decir, es que cuando, según yo, ¿verdad? Pero a mí no me hagas caso. Eres el no. Cuando quieres hacer un universo como el de Marvel, tú, te tienes que aventar ese tipo de jales para que haya una razón por la cual existan ciertos enemigos de los superhéroes que sí la están marcando. Por ejemplo, en algún momento va a haber un Spider-Man contra Venom. Sí. Esto es como, ¿de dónde iba a salir ese Venom? Pues aquí está. Va a haber un Spider-Man contra... Morbius. Contra Morbius, porque pues es su enemigo de por sí. Spider-Man tenía seis enemigos, los seis siniestros, que era el Doctor Octopus. Octopus, sí. El Misterio, ya lo vimos a Doctor Octopus, ya vimos a Misterio. Sí. Sandman, que ya también hemos visto a Sandman, aunque no ha habido una película así de bien a bien. Choker, Electro, y un vato que cualquier día sale en la película, que es un cazador de Hunter, no me acuerdo cómo se llama, Kraft de Hunter, creo que se llama, que es un cazador que anda allá por allá en las sabanas, allá africanas, y también es el enemigo de Spider-Man. Y Morbius no es parte de los seis siniestros, pero sí es parte del universo de los enemigos de allí. Y Venom. Ah, pues yo le voy a recomendar el contador. Carnage y Venom y Carnage. Yo me aventé, la pasión en HBO, la de... El contador, gran película. El peliculazo. Peliculón. Con el novio de Giselle, que es Ben Affleck, y también novio de la Ferrari, amante de la Ferrari, Ben Affleck. ¿Ya viste The Accountant? No, se veía. Vela, por favor. ¿Dónde está? Él es un contador... Con autismo. Con autismo, y que es muy bueno para los números, pero también tiene un side job, que es un asesino a sueldo. The Accountant. Ya es como del dos mil ocho... Dieciséis. Dieciséis. Oh, mira. D-D-Day. D-D-Day. Es como del dos mil tit-Day. No, es del dos mil dieciséis. Es del dos mil tit-Day. Y es una gran película, acción y todo el jale allí. El contador en español. El contador. En inglés se llama The Accountant, en español se llama El asesino, que también es contador público. Ajá. Para que la watchen allí. En HBO. En HBO. No tengo... La voy a rentar. ¿El paso en HBO? No, no, no. No, está en Netflix. ¿También? No, no está en Netflix. No, está en Prime. No, está en HBO. ¿En Prime VVU? Ajá. No, tampoco está para... No, ya. En HBO está gratis. ¿En HBO está gratis? Sí, porque Netflix está en Amazon está para pagar. Regresamos con la raza que nos va a recomendar cosas. O sea, no vamos a callar el hocico nosotros, porque ustedes han hablado mucho. ¡Ay, señor! 8-18-563-1055, 8-18-563-1055, recomienden hacer una película o lo que le dé su bomba gana. Continuamos con Don Cheto. Señores, buenos días, viernes, peliculero. Me está preguntando la gente dónde va, dónde podemos ver las recomendaciones. Las vamos a poner ahorita en las historias. El chino va a hacer la lista. Él la va a postear en su historia. Ella me va a taguear y luego yo la reposteo acá en la mía para que vean las recomendaciones que vamos ahorita, que es The Accounted en HBO. Llevamos a Señor Year, que está en Netflix, Fantastic Beasts, está en HBO, Love, Dead and Robot. De Secrets o Dombledor. Por eso, por eso es Fantastic Beasts. No, mejor pon De Secrets o Dombledor. Ok, bueno. De Love, Dead and Robot, Robot por Netflix, el contador en HBO y Morbius en Disney+. Pero, ok, ya está. Vamos a ver quién es la people in the house. Hay mucha gente, muchas llamadas. Sí, sí, fíjate, la gente, fíjate que voy a pasar a Rogelio de Beckerfield, que tiene una que no he visto yo en la aplicación. ¿Cómo estamos, Rogelio? Hola, don Cheto, buenos días. Buenos días, Vale, ¿cuál vas a recomendar? Muy buenos días, don Cheto. Mire, una película Netflix, se llama RRR, es una película hindú, muy buena. Para los que les gusta la acción, la aventura y un poco de fantasía, está muy buena, muy recomendable. La historia se me hizo muy buena para estos tiempos. ¿RRR? Sí, RRR. Ajá. Y las actuaciones de los que salen ahí, fenomenales, ¿eh? Fíjate, ya me acordé que yo vi como el tráiler de esa serie, de esa película, y creo que sí me gustó. Hay mucha acción, ¿verdad? Está muy buena, tiene mucha acción, un poco de fantasía, sí, pero es válida, es válida para darle seguimiento a la trama de la película, pero la actuación, eso es lo que más, lo que más se valora en esta película. ¿De qué trata? Mira, son dos muchachos, ¿verdad? Uno es policía y el otro es de una familia. Lo que pasa es que hay unos reyes malos que se van a las comunidades y hacen lo que quieren, ellos gobiernan ahí. Entonces se llevan a una niña como robada. Y el hermano de esa niña cura devolvérsela a su mamá. Entonces, él entrena muchísimo para entrar al castillo donde tienen a la niña. Y hay un policía que supuestamente es malo, pero al último, la película trata de que ellos dos se hacen amigos, pero es muy buena la trama de un teto. De hecho, viate que estoy viendo aquí que es la película de no habla inglesa, que es la más vista en la plataforma de Netflix. ¿De Netflix? R, R, R. Yo sí la voy a guachar. Es hindú. Es hindú. Estoy viendo ahí como el tráiler. Yo también soy hindú, entonces. Pues ahí está. ¿Usted es hindú? ¿Usted es mexicano? No, soy hindú. ¿Hindú? No, aumentado. Ah, eso sí. A ver. Ok, R, R, R en Netflix, ya está. Don Cheto, Chernobyl en HBO, ya le recomendamos hace mucho tiempo y es una gran serie, genial. Pero buena serie la de Chernobyl en HBO más. José Pérez, ya lo está aceptando aquí la gente que me manda mensajes al otro mensaje de request, que no los he puesto por huevo nada en el general. Ya lo estoy aceptando allí. Don Cheto, ya salió la temporada de The Boys en Amazon Prime. Edgar Ochoa, no me digas eso, por favor. ¿A poco ya salió la tercera temporada de The Boys? ¿En dónde está? Amazon. Chécate. The Boys. Esa, vieras, qué buena serie es esa. Uy, yo duré años para verla, o sea, como que dice, ah, superhéroes, ne, ah, superhéroes. Ya la había recomendado usted. Oh, pero es una chulada, vale, una chulada, seriezona, perra, esa de The Boys, no vos, los niños, eh, The Boys, de superhéroes, y ya sale la tercera temporada, me estás diciendo ahorita aquí, mi compa, y ya lo sé también para que ya pueda ver yo los mensajes de Edgar Ochoa en la general. Edgar, no, Edgar. Oh, ya salió The Boys, esta perra, esta no. ¿Sí la has visto tú, Sheena? Sí, cómo no. No esperaba menos de ti. A ver, ¿cuál es? ¿De Netflix? Es. No, Amazon. Oh, Amazon. Es que tú tienes, pues, por un Netflix, ¿eh? Sí. Pero no es que es de superhéroes, como tú piensas. ¿Qué te pasa el HBO? ¿Eh? Ay, que me lo pasé. ¿Sabes qué serie te recomiendo a ti, Ferrari? ¿Cuál? Una de abdominalis. Ah. No te casas, dale, estoy jugando, eso es para mí. Ok, vamos con más llamadas telefónicas. Vamos con Ángel de León, Guanajuato, que recomendará una película. Saludos a León. En Prime Video, que es el Amazon Prime, ¿verdad? ¿Cómo estamos, este, Angelón? Bien, 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 don Cheto. Oye, vale, este. ¿Qué va a recomendar? ¿Cuál vas a recomendar? Le voy a recomendar Moon Fail. Moon, ok. ¿Es película o serie? Sí, es película. Se trata de que hay un fallo en la luna, este, por cuestiones de que hay una inteligencia artificial que quiere destruir la tierra, entonces provoca un fallo en la luna, entonces empieza a haber un despapaya acá en la tierra, este, se empieza a salir el mar, este, caen meteoritos, todo, por el fallo que provoca en la luna. Espérate, ¿se llama Moonfall o cómo? Moonfall. ¿Moonfall? Ah, pero no está gratis, hay que pagar. Oh, es la de donde se cae la luna, ¿no? Sí, se empieza a acercar a la tierra. Oh, sí, cómo no, se tuvo en cartelera. Pero 5.99. Mira, yo tengo una cosa ahí, te voy a decir una cosa, Ángel, como decía mi abuela, espero mis palabras, no te ofendan. Yo no me gustan las películas de Catástrofes. Catástrofes. Ándale de Catástrofes. 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 Catastrofes. 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 No me gustan las películas de Catástrofes, porque no sé, Vale, como desde que se sabe el mundo y que el último día y que... Ah, están bien perras. No me gustan, Vale, es un chicovato que dice, no me gustan las películas de Catástrofes. No me gustan las de Catástrofes. Y Briancito me ha dicho, hay que ver la de Moonfall, hay que ver la de Moonfall, y yo... Ajá, yo no quiero verla, porque no sé, como esas de... ¿Te acuerdas que salió la de Twister en un momento? Que era un toro y... Ah, la de los toro... Ajá. No, esas no las he visto yo. ¿No las he visto? No. No, la de Day After Tomorrow, tampoco. No, ese tipo de películas de Cat... ¿Cómo? Catástrofes. De Catástrofes, no me gustan de Catástrofes. Catástrofes. Pero bien, Ángel, un saludo hasta León, chicas, hijo. Nos vemos pronto. ¿Qué? León, chicas. León, chicas, León, de la melena, como le quiera decir usted. Saluda a la melena, compañero, andamos, pues, a la melena. Este, vamos con José de San Luis. ¿Missouri? Potosí o Missouri, ya te le preguntamos. José, ¿cómo estamos, José? Doncheto, buenos días. ¿Where are you from? León. Le estoy llamando desde San Luis, Missouri, pero yo soy del Llano, Michoacán. Va. Se nota. No, mi... Va. ¿A poco? Ah. ¿Dónde es el Llano? ¿A poco eres del Llano? ¿A poco eres del Llano? Oye, pues, hemos de a tiro. ¿Sabes de dónde soy yo? José, a ver, ¿dónde es el Llano? A ver, cuénteme. El Llano, Michoacán. ¿Dónde es el Llano? ¿Dónde, dónde específicamente? El Llano, Michoacán. Mira, agarras tú, ubicas a Zamora, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí en Zamora, agarras el camión que vaya para el Llano. Ay, no, pues, sí, señor, pero no me dice dónde está físicamente. No, papá, Ario, Ario, el Llano. ¿Ario de Rosales? Sí, la Esperanza, el Tepehuají, el Llano. Yo conozco a Ario de Rosales, pero el Llano no, me acuerdo haber ido. No, pues, haz de cuenta tú. Mira, conoce, mira, está San Simón, era, y luego está Colongo, y luego si le sigues dando tal rincón del Mezquiti, el Tepehuají, la Esperanza, y allí, por ahí está el Llano. Oye, Vale, ¿cuál vas a recomendar? Yo llamo para recomendar, me imagino que ya la recomendó, está ahí, pero se llama La Veneno, es una serie que está en el cielo. Atención, es y te recomiendo, ya que su contenido puede ser demasiado. Se recomienda. No, La Veneno. Mira, ya quisieras haber visto La Veneno, La Veneno es una de las mejores series, aclamadísima en España. Sí. La de Veneno. Es una serie autobiográfica, se llama La Veneno, y está en HBO Max, señor. Sí, porque La Veneno, ¿qué fue en sí? Fue como una... Fue una transexual española, don Cheto, que fue muy famosa. Un día me explicas, transexual y travesti, ¿qué es la de gente? Sí, el día que quieras se lo explico. Y mi comadre, que ahí es del Llano. No, 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 comadre, no es José. Pero tiene mi mal, ¿no? ¿Cómo mi mal? Sí, es de Guadalajara. No es de Guadalajara, es del Llano, Michoacán. Es del Llano, de A, por allá, South de Abajo, Romero de Torres, Chavinda. Ok. Ay, pelón, Chavinda, ¿es de ella? Pues de Chavinda, Chavinda, que está bien cerca, es del Llano, ¿vale? De hecho, la gente del Llano, ves, va a Chavinda y... Bueno, ¿y qué güey trata Veneno? Bueno, ¿qué güey? Veneno es una... ¿un tran qué? Transexual, española. Una transexual española. Que se hizo muy famosa en los medios de comunicación. En los noventas. En los noventas en España. Y que, desafortunadamente, murió después de tener muchos problemas de salud y problemas de drogas, de muchas cosas, problemas de romance y de amor. Y le hicieron su serie autobiográfica y fue un exitazo, no solamente en España, sino en toda Latinoamérica. ¿Ves de rompigrasga, chínele? Sí. Sí. ¿Sí ves de todo? No, la voy a ver nomás por eso. Te llena bien la Veneno. ¿Sí? Luego, tus menos moles. ¿Sí? Travolta, pues, chínele. No, acabo que... Travolta. ¿Eh? Travolta. Yo dije Travolta. No sale yo el Travolta, ¿no? ¿No? No. No, camiones de volteo. Bueno, este, tus menos moles, chínele. Este, hay que dos, tenemos una gran selección el día de hoy en nuestro viernes peliculero. Tanto pelic... Tenemos de chile, de mole y de manteca. Porque tenemos películas de fantasía, caricatura, cartoon, o como se le diga ahorita, animación, ya no es caricatura, animación, tenemos este, de todo tipo. Va, el chino lo va a poner en sus historias y luego yo lo reposteo en mis historias para que vean las recomendaciones de hoy en esto que es y fue el viernes peliculero. Ahí nomás haciendo que la gente se haga más huevona. ¡Correcto! Ok, ya estamos al aire, señores. Aquí no sé, pero ya estamos al aire, vivo en este viernesito lindo. ¡Correcto! Oiga, familia, vamos a entrar en un desbarajuste ahorita, nomás de que me tome mi meformina. ¿Su qué? ¿Su qué? Meformina. Meformina para los diabéticos, hijo. Me da miedo llegar a eso. Qué latisnada, balí. No, me las tomo nomás por puro gusto, güey. Yo pienso que me va a dar diabetes. No, no, no te va a dar. Es que trago un... Ya te dio. Tú no sabes. Oiga, vamos a hablar de los ejemplos. Este, se predica con el ejemplo. Es la mejor manera de predicar algo con el ejemplo. ¿A qué se refiere? ¿A qué voy? ¿A qué voy? Ténganme un poquito de paciencia porque les quiero contar una historia. Por ejemplo, si yo platicaba con una nutrióloga, ¿verdad? Que me dio un plan de comida, que es un planecillo de comida, ni mediana, vale. Pero como que era. Entonces me decía, señor, usted debe cuidar su cuerpecito. Ya ves cómo son los nutriólogos, ¿verdad? Es el único cuerpo que tenemos, pues sí. Es la única vida, pues sí. Y luego me dijo algo muy importante. Me dijo, este... Cuando una persona tiene riesgos por obesidad, toda la familia tiene que ponerse a dieta. A dieta. Entonces yo digo, pues tienes razón. Porque si yo quiero que mi morro, si yo tengo un morro gordito, y yo de padre quiero que mi hijo no esté gordito, no puedo a él restringirlo en que coma puras verduras cocidas y pollo cocido, mientras yo me echo mis 18 tortillas con costillas y calabacitas. No puedo yo ordenar pizza el viernes y decirle a mi morro que se traguen sus vegetales y yo me estoy echando dos, tres, cuatro pedacos de pizza enfrente de él con mi vasote de coca. No. ¿Verdad que no puede uno? No. Porque se peredica con el ejemplo. Entonces, si usted, señor, señora, tiene un hijo con obesidad y quiere que él pierda peso por su salud, lo cual está muy bien, ¡toda la familia se tiene que poner a dieta como él! No puede usted decirle a su hijo, ¡no tomes coca! Y tú sí. Y tú sirviéndote tu perro vasote. De acuerdo. Ok. Entonces se predica a través de... El ejemplo. ¿A qué va esto? Un compa me manda un Instagram, Un mensaje Instagram larguísimo como la que ahora es más, pero yo se los voy a resumir. Resúmamelo. Como le gustas ahí. Resúmamelo. Ok. Ahí te va. El vato dice, Don Che, mi historia va más o menos de esta forma. Se la resumo. Él se quedó con la custodia de sus morros porque su jefa, en un momento, cuando ellos estaban chicos, se fue con otro vato. Cuando ya fueron a corte, el juez dijo, Ah, ella se fue con otro, o usted se queda con la casa y se queda con los hijos. Lo cual, muy bien, él se la rifó, no se volvió a juntar con nadie. Entonces, me cuenta una historia de que su hija se fue con un vato y ya viví con él, pero a veces se pelean y llega ahí a su casa y él dice, no le hace, pues es mi hija, que venga, ¿verdad? Pero con el que tuvo un problema, ella fue con su hijo, porque su hijo se fue a vivir con una morra que no la armaron. Entonces, él regresó a casa y él dijo, es mi hijo, le doy chance en el cantón, está bien, pues, ¿cómo no? Y luego otra vez, volvía a caer la morra allí y se volvían a juntar y luego se volvían a ir y volvía el morro y luego caía la morra y vivía ahí un poquillo. Y decía, yo miraba cómo se peleaban ellos y cuando no miraba, miraba por la cámara las discusiones que tenían diariamente, tres veces, cuatro veces al día, de que estaban así. Entonces, yo le dije, ya no puede estar así, pues, esa morra viviendo y no viniendo, o se van a alivianar o no, o tú ya estás maduro para que digas, esta relación no está bien, ya no voy a estar en una relación tóxica con esta muchacha, no sé si el tóxico ya estuvo ella, pero los dos juntos no pueden estar y ya. Entonces, el otro día, el morro le dijo al papá, ¿sabes qué, Javi? Y ahora sí ya estuvo, ya no voy a volver con ella. Y le dijo, ya no quiero a esa muchacha aquí, porque el papá como quería decirle al hijo, no puedes traer a esa muchacha porque te hace mal, te hace mal. Y tú dices que el otro día, él no está juntado con alguien, pero tiene una aventura allí con alguien allí. Un callito, un callito. Pues un callito, ¿verdad? ¿Qué dijiste? El papá, o sea. El papá. Entonces, un día yo llegué y resulta que esa señora con la que yo tengo mis avesis estaba en... Me gustó mis avesis. Mis avesis, está bien buena frase. Sí. Quiero que seas mis avesis, baby. Bueno, entonces que el morro llegó el hijo y vio a su jefe, que estaba con esa señora. Entonces, al papá le dio agüita y le dijo, ¿dónde te sales un ratito mientras...? No mientras tengo intimidad, que a lo mejor sí, ¿verdad? Pero mientras, para que no sea incómodo para ella y para ti ver que ya me voy, va y bla, bla, bla. Entonces, a los días, el morro metió a escondidas a la muchachilla de él. Entonces le dijo, ¿qué te dije el otro día? Que no trajeras a esa muchacha aquí. Y dice, no, pues mi hijo se me puso picudo. Y me dijo, ¿por qué tú sí traes a tus prostitutas aquí? Diciendo, pues, que la señora que él metía era prostituta, pues, ¿verdad? Que dice que no es, que no le paga. Y que le dijo, ¿pero tú por qué sí traes a esas gentes? Yo no puedo traer aquí a nadie, tú tampoco te respetas y me exiges a mí que yo no meta gente. Y el vato dice, sí, pero es mi casa. Pues sí, pero aunque sea tu casa, tú como papá. Entonces dice, ¿estoy mal o estoy mal yo en decirle, hey, mi casa, mis reglas? ¿O tengo yo que aceptar que si voy a ponerle, si le estoy exigiendo a mi hijo que no meta muchachas ahí, yo tampoco debo de meter? Nah, mi casa, mis reglas. Vámonos, viejón, se acabó el problema. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no del todo. Ah, ¿por qué no? Porque yo también creo que si tú eres mi hijo y yo soy tu papá... Ay, ¿qué dijiste? Ay, hasta que por fin... Manténme. No, señor. Si tú eres mi hijo y yo soy tu papá, y yo te digo, no quiero viajarse aquí, ¿vale? Ok. No quiero, muchachos, aquí tú quedes aquí trayendo. Y yo tengo que no meter tampoco allí, ni modo, pues, ni modo. Si me sale un jalecillo allí, pues, a ver dónde, güey, pero a la casa. O sea, no te puedes decir tú que no metas rucas a la casa, y yo sí meta. Es que yo creo que, mire, hay, en este caso, si el papá, si el morro llevara a lo mejor muchas, muchas amigas, a lo mejor podrías quejarte. Pero aquí está llevando, para empezar, ya está, ya tiene pelos en... Porque ya estuvo... Te voy a decir cuatro años, tiene el morro. Ya estuvo, el morro ya estuvo juntado, y ha fracasado, y ha regresado a casa. Y te están diciendo que esa reacción es tóxica, y que no la quiero en la casa, porque no ha funcionado, no te ha servido. Veintinueve y tiene el morro. Ah, ya, entonces, a pesar de veintinueve años, que ya intentó juntarse y sigues viviendo con tu papá, el error es el morro. Ahora, el papá, tú puedes llevar, yo digo, puedes llevar tu amiga, siempre cuando sea alguien diferente, pero te está prohibiendo la entrada de alguien con que ya no funcionó, y que tú te aferras y estás ahí metido, pues, ya tienes veintinueve años y quieres seguir largando con la misma persona, órale, búsquele por otro lado. O sea, ahí. Señor, le voy a decir algo, tengo una opinión encontrada, pero quiero decirla muy claro. Para empezar, veintinueve años, y sigues viviendo con tu papá. No, es que ya las son las seis. No, discúlpame, discúlpame, yo me fui a los dieciséis. Sí, pero era de todas las épocas. Tú andas de Baraloca, tú andas de Baraloca. Por eso me fui de Baraloca para pagarme donde yo viviera solo. ¿De dónde te querían, hijo? Donde yo viviera solo. Pero por Baraloca. Aunque sea de Baraloca, aunque sea de Libertina. De Baraloca, Libertina. Señor, pero me fui de Baraloca, Libertina a pagar yo donde vivir. Tienes razón. Entonces, si él quiere andar de Baraloca, Libertino, que se pague donde vivir, por un lado. Eso sí. Y por el otro. Esto va para el señor. Si usted aceptó que sus hijos, a los veintinueve o más, le sigan cayendo ahí, cada que estruenen con el novio, no puedes poner reglas en una casa que tú no vas a cumplir, aunque sea tu casa. No puedes decir, aquí nadie deja los trastes sucios, y tú los dejas. Sí, pues, lo que es, es das de Satli, das de Satli de Tin. Entonces, es lo que le estoy diciendo. Pero. Por un lado, está mal que el muchachillo ahí a los veintinueve se ponga ahí al tú por tú por con su papá. Pero por otro lado, el señor no ponga reglas que él no cumple. Pero hay de reglas a reglas. Sorry. Pero tienes que respetar la opinión de Baraloca Libertina, porque mira, te voy a decir. ¿Cómo me dijo? Baraloca Libertina. O sea, no puedes comparar el llevar a una amiga a dejar los trastes sucios. No, Chino, pero tú tienes dos morros. Tú tienes a Huesinito y a Yandelito. Ok, supongamos. ¡Un millón de copias! Obligado. Huesinito y a Yandelito. Supongamos que tu señora esposa, la güera, que ojalá que un día abra los ojos y diga, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya la güera, Natasha. Ya la güera, Natasha. Le dije, pues no se va. No se va. No, pues supongamos que Dios no lo quiera, tu esposa se va y se regresa con su papá, se da cuenta que no quiere estar contigo, por lo que tú quieras, no, 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 lo que sea. Entonces, tú te quedas con Huesinito y a Yandel. Y tú, que eres gusgo, como latinada, eres gusgo. Sí, eres gusgo. Eres gusgo. Eres gusgo. Eres gusgo. Eres gusgo. Y tú le dices, esta es mi casa, Huesinito y a Yandel, yo soy Huesinito y a Yandel. Esta es mi casa, y aquí no quiero viejas. Si van a andar haciendo estas cosas afuera de la casa, aquí se respeta, lo cual está muy bien, ¿verdad? Sí. Se tiene que respetar el hogar. Sí. Pero si yo soy Huesinito y a Yandel y un día llego y te veo que estás tú, estás tú allí adentro y llevas a la Ferrari, yo voy a decir, oye, pues yo te empujo, trae, mi jefe trae, somos los patos aquí. Claro, claro. Yo te traigo. Entonces, ¿tú con qué ojos me dices a mí? No metas, llega, cuando yo veo que tú sí metes mujeres. Bueno, para empezar, si ustedes fueran mis hijos y fuera mi situación, yo les diría, te digan a sus amigas. No, sí, pero estamos hablando de eso. Este, si tú fueras una persona que pusiera esa regla, ¿no crees tú que la mejor manera de darle a entender a Huesinito y a Yandel es con el ejemplo? Ese es el problema. Vamos a invitar al público a que diga. 818-563-1055, 818-563-1055, las redes sociales de Don Cheto al Aire. Sí, o sea, ¿qué opina usted del caso del amigo? Tiene que, él, él, sí, está bien que él diga, esta es mi casa y mirela, si yo tengo que no traigas, no traigas, aunque yo sí traiga porque soy tu padre y es mi casa y yo la pago y muy perra vida. Es que así debe ser, la neta. O tiene que decir él, no, si él dice que no, no gross inside. Todos parejos. Todos parejos. Es que creo que aquí se hizo un poquito la diferencia porque no son morras, es alguien con quien ya fracasaste, compa. Pero ahí te va, ahora, nomás como una cosa adicional que sí es necesaria decir, lo mismo aplica para la hija, también a la hija le digo, ya no, le dijo, ya cuando te peleas con él y te vengas sola, vente, aquí tienes tu casa. Pero no quiero que estés peleado, es que hay otra cosa que también, hijo, no quiero que estés peleado con él y cuando medio por teléfono se arreglen, el vato te venga acá y de vez en cuando, no, que también está bien gacho ese, jale, es como decir, ay, mi hija ya tronó con el novio, pues vente hija, quédate aquí, está bien, aquí tienes tu casa, cómo te voy a dar la espalda yo que soy tu padre, pero por otro lado están entre sí, entre no, y el vato agustamente y le cae al cantón ahí. No, pues tampoco que no, pues no, no, no. Yo le voy a decir, si el papá tuviera una relación, una relación estable y donde tiene una novia que siempre es la que va, pues si es la casa del papá y tiene el derecho de rehacer su vida, pero tampoco puede andar con los callitos llevándolos a la casa así nomás, si él puso de regla que nadie se quedaba ahí. Ponte una canción tú, ¿cómo te llamas tú? Erika, ponte una canción y ahorita regresamos al hotel. ¿Por qué te ves tan chaparra, Erika? Regresamos con los, el público sabe, nosotros no, pero el público sí sabe. ¡Señores, ¿quién está mal ahí? Sí, este, el señor que le dijo al morro, ¿sabes qué? No traigas, este, muchachos, aquí a la casa, este, y el morro que se le puso, y él se lleva, o el morro que se le puso al brinco y le dijo, no, pues si tú traes, yo también puedo traer, cuando la casa es del papá y todo. El chino está con el hijo, con el papá. Mi casa, mis reglas. Mi casa, sus reglas, ¿verdad? O sea, ahí está, entre veremos, ¿verdad? Entre azul y buenas noches. Ahí yo ando entre azul y buenas noches. O sea, las reglas que pongas se tienen que cumplir para todos, y también yo creo que hay esa edad de que el chamaco le ahueque el ala. Mi casa, mi reglas, ¿no te gusta? Yo, la verdad, soy del team, predica con el ejemplo. Soy del team, predica con el ejemplo. No, no, no. Y es que tampoco se le puede dar la espalda a los morros así, a los hijos así nomás. A veintinueve años, viejón. Ay, yo tengo uno de cuarenta, ¿vale? Sí, por eso. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Números en camino a China, el Conde? Ocho, dieciocho, cinco, seis, tres, diez, cincuenta y cinco. Ocho, dieciocho, cinco, seis, tres, diez, cincuenta y cinco. Dice, por acá, a nuestro amigo Gustavo, don Checto, el señor tiene que tener en cuenta que él paga la casa. Si los hijos no pagan nada, ellos no tienen, como dicen en inglés, no tienen seis ahí en ese hogar. O sea que tienen que cumplir reglas que el papá pone, lo cual está muy bien. Ahí está. Lili. Este, Lili. Los hijos peludos no merecen privilegios. El papá tiene razones, es su casa y por lo tanto son sus reglas. Y al que no le guste, pues que le llegue. Andy Mendoza, si el morro está pagando renta y gastos, está bien que se la pueda alegar a su papá. Si está nomás de gorrón, que busque dónde vive y ponga sus propias reglas, sino que se atenga a las que ponga su papá. Dice Fer, es su casa, él puede llevar a cualquier persona, está separado y está conociendo a más gente. Los otros morros o que se consigan dónde vivir o que sigan reglas porque seguro ni renta pagan. Es que sí, es que sabe que es algo bien. Si el morro tuviera 19 y a lo mejor está de noviero y tú le dices no traigas morros a la casa y se respeta y tú llevas, te la creo y puedes decir, oye, pues papá, me dices no traigan mis morras, pero tú sí, se la creo. Pero en este caso, cuando tienes un hijo de 29 y una relación que ya ha fracasado y que tú has visto que se la se pelean y le dan chance de que regresa a casa y se la trae a la casa a dormir bien a gusto, creo que no. Bueno, vamos a ver qué dice la. Las líneas están llenas, don Cheto. Líneas están llenas. Este, ¿qué tenemos? Tere Santa Bárbara. Amiga Tere, ¿cómo estamos, Tereza? Hola, buenos días. Tere, saludos a todos. Te escuchamos, ¿cuál es tu opinión? ¿Quién está mal ahí? Y ese es un tema difícil porque tenemos que reconocer que no existen las familias perfectas. Todos somos imperfectos y todos cometemos errores. Pero, más allá de, como usted dice, predicar con el ejemplo, esto viene de atrás. ¿Cómo educamos a este joven que no es un muchachillo o un chamaco, como dice Saís, de 29 años? Tenemos que llamarle por lo que es, un hombre de 29 años que no está educado para valerse por sí mismo. Pero los padres tienen mucha responsabilidad en no educarlo para ser un hombre responsable y vivir por su cuenta. Cuando los padres están aceptando a estos muchachillos que vengan a vivir a la casa, no les están haciendo un favor. Los están perjudicando porque no los están ayudando a ser responsables, número uno. Número dos, la casa es del señor. Él pone sus reglas y, perdón, pero aquí no es cosa de predicar con el ejemplo, es su casa. Y al que no le parezca, que se vaya y que pague su casa. Ay, qué bonita vos tienes, Tere, no te quieres desligar. Qué bonita que tiene, piensa las cosas. Corramos a la Ferrari y tráigasela a trabajar aquí. O al chino. Entonces, en resumen, ¿qué dijo Teresa? Mi casa, mis reglas. Mi casa, mis reglas. Mi casa, mis reglas, exactamente. Mire, aquí está Alejandra Velarde, dice, yo estoy yendo al psicólogo y la misma psicóloga me dijo, mi casa, mis reglas. Tu casa, tus reglas. Y yo creo que tiene razón. Es que, 29 años también, pues si no te gusta ya, viejón, a esa edad sí ya puedes buscarle dónde vivir, ¿no? Es como que. Sí, pero hay morros que no la malician, pues. Pero ¿hasta cuándo la vas a maliciar? O sea, y también como papá, pues es tu casa. A ver, compa. ¿Más llamadas telefónicas ahí? Nos vamos con José hasta Dallas, Texas. Amigo, José de Dallas, Texas, bienvenido. Usted está hasta el aire. ¿Y quién está mal ahí? ¿Qué opina? Bueno, yo, viejón, ¿cómo está? Adelante, vale. Mire, viejón, este, aquí la, 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 no, no hay que discutirle nada. El, el señor tiene todo su derecho, su casa. Yo viví con un señor, con un tío mío que también estaba soltero cuando recién llegué y el vato nunca me, nunca me, nunca me dijo que no le llevara a viejas a la casa. Él llevaba lo que él tenía, pero yo de responsabilidad, yo sabía que no debía de llevar a nadie porque no es mi casa, es la de él. Él también soltero, él llevaba a sus mujeres y lo que sea. Y uno sabía, ¿sabes qué? Pues en su casa él, él va a hacer lo que él quiera. Ella es una persona adulta. Yo tenía 23 años. Nunca anduve, nunca anduve llevándole ni problemas, ni borracheras, ni mujeres, ni nada. Sí, o sea, como que dijiste, bueno, yo también quisiera, pero si el vato me dijo no, pues no, no voy en contra del dueño de la casa. A él ni siquiera le dijeron, él por respeto no lo hacía, porque no era su casa. ¿Cierto, no, amigo? Uno respeto ahora al padre, oye, oye, pues eso ya es único y responsable, si el vato no la pega, aviéntalo para acá, dale acá, así le damos, le damos donde vivir y todo, y que él pague todas sus rentas, acá no va a fallar con nadie. Yo no sé dónde viva, camarada, pero si no la anda pegando a sus 29 años, ¿qué le va a hacer un mal, pues, muchachos? Ahí te va, te voy a platicar un amigo que mandó un mensaje ahorita que tiene que ver con lo que estás diciendo ahorita tú, que es Leo Castro, dice lo siguiente, Don Cheto, yo no estoy de acuerdo, porque usted está mal, los papás imponen las reglas, no los hijos, yo pago la casa, los gastos, yo impongo mis reglas. Si los hijos quieren reglas para la casa y los gastos, pues que ellos tengan su casa. Por ejemplo, en mi casa, mi mujer y su hermana toman refresco, y la regla es que los niños no tomen refresco, se acabó, así dice Leo Castro Luján. Ok, sí, está bien, Leo, yo no te voy a decir cómo vivir, pues yo no tengo ni idea cómo voy a vivir, yo, los demás te voy a decir. Ahí es donde a mí me hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle a mi morro que no tomen coca y yo tomar. Sí, porque no es... Ese es mi estilo de... No es Cuba. No, 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 yo ese es mi estilo de pensamiento. No puedo decirle a mis hijos. Aquí está polémico lo que dice Pedro, Don Cheto. Pero en el caso tuyo que dices que son tus reglas, son tu casa, este, sí entiendo los porqués, créeme que sí, que quiero pensar que te entiendo. Yo no comulgo con eso. Yo siento que si yo le digo a mi hijo que coma sano, el primero que tiene que comer sano soy yo. No, aquí está Pedro y dice una opinión muy polémica, Don Cheto. Dice, de alguien aprendió ese muchacho. Quien lo maleducó es el papá. Y si él está en su casa, el señor es el primero que tiene que poner el ejemplo. Así que dos señores, regresamos, corto y comercial, volvemos. Don Cheto, al aire. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja, y escándalos desde el Terry, con Ingrid Lásper. Me agarró la tosa media presentación, vale. Oiga, señores, vamos a ir con Ingrid Lásper. Antes quiero mandarnos salud grande al señor Juan Dimas de Silmar, California, que diariamente nos escucha en el trabajo. Don Juan, un abrazo. Hasta Silmar, donde quiera que ande. ¿Y qué trabaja, Don Juan? No sé qué trabaja tú, fíjate. Pero de parte mía y de su sobrino, da el maestro. Le mandamos un saludo. Oye, ahora sí. Mi güera chula, buenos días. ¿Cómo estamos? Ingrid Lásper desde el Terry. Saluditos también. Nos unimos el saludo. Y bueno, mi querido Bancheta, felices porque es viernes. Y eso de que ahorita la nota se la lleva Balvin y Nodal. No, 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 no. La verdadera tiradera está entre el presidente Andrés Manolo. López Obrador, La Bastida y Muñoz Ledo. ¿Por qué? Bueno, pues han sido varios los indicios, los rumores, las notas de los que han comentado. Que está muy sospechoso esto de que el presidente Andrés Manolo López Obrador pues esté yendo a Sinaloa, ¿no? Previo a las elecciones del Estado, todo lo que dijo el Triángulo Dorado, lo de la mamá del Chavo, bueno, en fin. Entonces Muñoz Ledo con todas sus letras lo dijo y dijo que había vínculos con el narcotráfico entre Andrés Manolo López Obrador y por los diferentes carteles en México. Así reaccionó, peor que no, el presidente se puso, pues ahora sí que furioso y dijo que era corriente, que era vulgar y que no podía permitir que alguien que además lo conocía desde hace mucho tiempo lo quisiera asociar con el narcotráfico a su gobierno, ¿no? Y también se le fue pues duro a la bastida quien aprovechó pues toda esta sinergia para decir que eso no era lo único que tenía que decir del presidente, sino que también pues había, él era testigo de que había un pacto con Enrique Peña Nieto para que lo dejara ganar las elecciones a cambio de que fuera impune. Es decir, nada de que a mí no me tocas, nada de que hay juicios, nada de que hay investigaciones, yo te dejo que ganes. Y él dijo, ¿saben qué? Están mal. Si tienen pruebas, pues preséntemelas porque no es cierto, es lamentable, es calumnioso, es vulgar, es bajo. Y bueno, pues evidentemente cada uno está preparando sus pruebas para salir y decir porque dicen que tienen esta información, pero pues nada más es así. Entonces ahora sí que podemos decir, pues es lo que tú dices contra lo que yo digo. Y pues que les digo, la tiradera se puso buena en materia política y bueno, pues cada vez son malos que dicen, no, pues está raro estas cuatro visitas a Badiraguato, está raro esto que sucedió del Triángulo Dorado. Pero bueno, al final del día sin Estado de la República, el presidente tiene que tener presencia en diferentes estados y cada quien sacará sus conclusiones. Pero, don Cheto, es viernes, es viernes y por eso vamos a cerrar con una nota donde pues hay mucho baile, hay mucha fiestona y también están los integrantes de la familia michoacana. Así como lo escuchan con sus trajes acá como de militares, con armas largas, rifles de alto calibre, bailoteando y bailoteando con unas muchachonas, esto en Coyuca de Catarán, en Guerrero. Una de las zonas que tiene un control absoluto por parte del cárcel. Dicen que ellos controlan absolutamente todo lo que tiene que ver con el comercio, pero que también si alguien quiere hacer una fiesta, una quinceañera, una boda, se tiene que pedir permiso a ellos para ver si se hace o no se hace. Entonces, al parecer, este usuario que hizo el video que ya se está haciendo viral, pues dice que por eso vamos a los niños, a los abuelitos, a los secarios, a todo mundo junto, porque les dijeron, va, hazte la bodona, pero nos invitas. Así es que vemos a las invitadas bailando con ellos, esto en Coyuca, son especulaciones, pero el video ya está. Ahí los vemos con los trajes, ahí los vemos con los rifles bailando para celebrar esta boda. En este caso dicen que lo mismo pasa con los bautizos, los cumpleaños, los quince años y todo allá. Así es que, bueno, pues ya lo ves, puede tener invitados muy especiales y usted celebra en Coyuca, en Guerrero. Hasta aquí la información. Le cae la crema innata de la delincuencia allí. Hombre, ¿qué le parece, Ducheto? Oiga, Ingrid, que tengo un bonito fin de semana, mi güera chula, aquí esperando la canción de Nodal. A ver, ¿a qué hora la suelta? Pues nada más se fue un pedacillo ahí que como que nadie entendimos, ¿verdad? A ver si ya la sube completa y bien hecha porque tiene mucho talento. A ver qué tal, pero si ya nos andamos comiendo lo que nos quedan de uñas. Les mando besitos, pórtese bien. Siempre me porto bien, mi querida Ingrid Lasper. No me voy a hacer la de piqué con la chaquilla o la del checo perece porque yo no tengo paciencia. Ah, ja, 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 cole, ándele. Hacemos un chaquirazo ahí. Sigan en sus redes sociales, Ingrid, yo en bajo Lasper, Ingrid, yo en bajo Lasper, todos los días desde el Terremigora de Chula. Feliz fin de semana. Don Cheto. Si cuando te preguntan por tu posición favorita, dices, Defensa Central, tú necesitas escuchar a la sexóloga, Edelmira Cárdenas. Una hora más de Don Cheto al aire, por supuesto, es viernes tres de junio y no podemos comenzar un viernes y nuestra querida sexóloga y querida amiga, Edelmira Cárdenas, ¿cómo estás, hermosa? Hola, hola, muy bien, feliz, es un día energético, vital, con alegría, bueno, al menos yo amanecí con alegría, sabrá Dios que habrá pasado anoche, que uno la motiven, pero aquí estoy para ustedes. Te vemos un Shimey, un Shimey que no sé de dónde viene. Ajá, de mi rostro, de mi piel, bien dicen que el orgasmo se nota, sí, la neta, sí se nota y tiene que ver más con la actitud que con aquello que decían, yo me acuerdo que decía mi mamá, esas mujeres que tienen sexo, se les nota porque caminan raro. Ay, ven, entrenando el camino, el recorrido de mi camino para que mi madre no notara, ¿verdad? Oye, Edel, dices que a las mujeres se les nota, pero la semana pasada quedamos en un tema pendiente para hoy de si a los hombres, no sé si se nos nota o no, la verdad es que el tema sería, ¿los hombres pueden tener un orgasmo sin eyacular? ¿Sin venirse, como dicen, vulgarmente? Así es, efectivamente fue el tema y además hubo muchas preguntas al respecto porque además pensamos que los orgasmos masculinos son algo muy sencillo, algo como si fuera una línea que tenemos que recorrer, bueno, que tienen que recorrer y que es totalmente predecible. Sin embargo, el orgasmo en los hombres puede ser de manera voluntaria o de manera no voluntaria. A ver, Edel, mira, ¿cómo está eso? Ya, la neta, responde primero. ¿Podemos tener un orgasmo sin eyacular? Sí, sí y sí. Es que en nuestra cultura y en la sexualidad, sobre todo para los hombres, se piensa y se cree que el que tengan esperma significa que llegué a la plenitud, que me gustó y que vi los trozos artificiales. Lo que pasa es que no están entrenados para hacer la separación y no están entrenados para recibir el placer y al mismo tiempo prolongar el tiempo, el tiempo de la expulsión del esperma. A ver, ¿cómo podemos hacerle? Y esto es real. Hay muchas disciplinas que se han dedicado al estudio de cómo lograr prolongar el placer en los hombres. Aquí hay una situación que sí tiene que ver con una disfunción. Una cosa es la eyaculación retrógrada, otra cosa es la eyaculación en seco, y otra cosa es poder tener el orgasmo sin eyaculación. Bueno, vamos por partes. O sea, que me puedo venir sin venirme. Es cuando se está preparando ya, oye, los espermas así de todo listo, claro. Sí, órale, hay que enfilarse. Sí, pueden ser, retoman ese camino hacia afuera, pero en el momento en que viene el orgasmo, lo que hicieron fue regresar el esperma, direccionarla nuevamente, pero ahora se va hacia la vejiga, y lo que hace es que tienes el orgasmo, pero no expulsas el esperma. Esto puede ser algo físico, puede ser algo pasajero, o algo que se vuelve totalmente crónico. ¿Y quién es para que aquellos varones pongan muchísima atención? ¿Quién puede tener una eyaculación retrógrada? Pues son aquellos que tuvieron una cirugía de próstata. Aquellos son los varones que tienen lesiones de la columna vertebral o que están tomando algunos medicamentos. ¿Qué pasa si yo llevo mi esperma a la vejiga y sale a través de la orina? Físicamente no tiene ninguna situación mala, pues no, no, no pasionaría ningún problema. El problema es que si ese varón desea embarazar a una chica, pues no se va, tiene que ser únicamente a través de inseminación artificial, porque hay que recolectar el esperma y después colocarlo en una mujer. Entonces, esa es la eyaculación retrógrada. La eyaculación en seco es cuando el hombre ya empieza a capacitar su mente y su cuerpo para tener la conexión de la experiencia del placer sin que tenga el orgasmo. Entonces, eso se logra a través de prácticas dentro del tantrismo, dentro del taoísmo, dentro del my kindness y o en algo que también se le llama sexo consciente. O sea, hay que entrenar a través de respiración, a través de pensamientos y de ejercicio. O sea, no es como decimos, ay, enxílame la otra y yo lo puedo hacer perfectamente bien. ¿Qué pasa en el orgasmo? El orgasmo, el hombre primero tiene el orgasmo y en microsegundos después tiene la eyaculación. Entonces, él puede entrenarse para hacer que la eyaculación no venga. Edel, mira, ¿y para qué me sirve el que no me venga? O sea, con el esperma, que prolongas tu excitación, el pene se sigue manteniendo erecto y puedes continuar la práctica sexual y volver a tener otro orgasmo, otro orgasmo y otro orgasmo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí va. Pastilla hay que tomar. ¿Y cuántas cajas me manda, por favor? ¿Qué es el efecto de Mira Cárdenas? La neta. Yo no sabía que el hombre podía... Sí, es una práctica milenaria. Una, dos y tres y cuatro y cinco y tacararaza. Sí, pero no más que uno es muy gusgo y no pone atención, pero hay muchas técnicas y muchas formas de verdad de disfrutar de eso que es el sexo, ¿verdad? Que ustedes disfrutan tanto, pero que la verdad lo disfrutamos ni siquiera, no más por la pura superficie, ni siquiera nos clavamos así. No más por la puntita. En cosas que se pueden hacer, porque ni idea tenemos, por ejemplo, el chino que está diciendo que no sabía que esto se podía hacer. Edel, mira adelante. Don Cheto, justo, esto es para la mayoría de los hombres que practican la separación de la eyaculación del orgasmo son aquellos que ya tienen más edad. O sea, se... ¡Chu! Exacto. Que ya no se preocupan tanto que si sale la esperma, que si aquella es una fuente que me preocupa mucho porque cuando voy cumpliendo años va saliendo menos cantidad de esperma, pero eso no, no te limita a vivir orgasmos muy intensos. A ver, ¿cómo lo vamos a entrenar? El orgasmo masculino viene primero y en esos microsegundos en donde va a venir la próstata, la próstata donde va a venir la eyaculación, eso se llama este punto de emisión. O sea, este proceso del orgasmo en el varón, lo primero es la emisión que es cuando acumulas el esperma listo para salir y dos, es la expulsión, o sea, en cuanto viene el orgasmo expulsas el esperma. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a entrenar? Pues ahí les va. Lo primero, uno, hay que trabajar a través de la respiración. La respiración es básica, es elemental. ¿Cómo lo vamos a hacer, Chino, Don Cheto, Zahid? ¡Listo! Vamos a hacerlo ahorita. Pónganse la mano en el estómago, ¿ok? Vamos, yo sé que ahí su pancita, pues, está... Usted póngase la mano. Si ustedes no tienen panza, aquí caben como otras dos. Necesita como unas seis manos. ¿Me puedo poner mi mano también en la suya? No, no. Ok, siéntense derechito, espalda recta, muy bien. Manos en el estómago y van a respirar a través de la nariz y a medida que entra el aire, van a hinchar el estómago. Eso se llama también respiración diafragmática. Entonces, respiramos profundo por la nariz, llenamos la panza de aire y sacamos el aire y desinflamos la panza. Uno, dos, así. Es una manera extraordinaria, las mujeres también, para mantener esa respiración durante el acto y eso hace que su nivel de concentración aumente y el placer también. Ese es uno. Uno. Dos, hay que hacer los ejercicios de Kegel. Eso, ¿cuáles son? Que el hombre apriete, por ejemplo, cuando orinan, solo como referencia. Cuando orinan, detengan la orina. Para cortar el chorro, pues, para que entiendan. Exacto. Cuando tienen la orina, van a sentir como ese jalón. Ese es el músculo que tienen que trabajar. Sí. No lo hagan cuando quieran orinar o hacer pipí. ¿Por qué? Porque me regresan el líquido a la vejiga y les puede traer infecciones. Es solamente para detectar cuál es el músculo. Entonces, ahí les va. Aprieto, sostengo, tres segundos. Respiro, sostengo, tres segundos. Suelto, tres segundos. Respiro. Cuando suelto, suelto el aire también. Exactamente, don Cheto. Entonces, ahí ya le estoy combinando respiración con el ejercicio de Kegel. Y tercero, van a empezar a hacer ejercicios en donde la masturbación. Se están tragando galletas a los ejercicios. ¡Vango! Soy maestro, yo en esto, viejón. ¡Cállate! Lo que más lo que más lo que más lo que más le das, mira. Bueno, el otro, don Cheto, es que el momento que se estén masturbando, se estén estimulando, cuando sientan que va a venir el orgasmo o la eyaculación, ahí en este punto de no retorno, así de en la torre y viene y no puede ser nada, suéltense. Suéltense. Esperamos a que se vaya la sensación de orgasmo, esperamos que sus genitales bajen de tamaño y volvemos a empezar. Así me lo van a hacer cuatro veces. O sea, tres veces y hasta la cuarta les doy permiso de que tengan su orgasmo. Entonces, con esto, al momento de tener el contacto sexual, cuando tengan esas... estamos haciendo las respiraciones, ok, las respiraciones, y también estoy contrayendo, viene el orgasmo y ustedes ya están entrenando. ¿Y cómo hacerlo en pareja? A través de la disciplina del taoísmo que amé cuando lo estudié. Otra vez, respiro, en tres segundos inhalo, tres segundos sostengo y tres segundos saco el aire. y hay un ejercicio bastante bueno en pareja. Es ella arriba, estamos entrenando a nuestro compañero en donde ocho penetraciones es ligera, estimulando únicamente la parte externa, la vulva y el clítoris. Y hasta la novia, introduzco profundo y volvemos a empezar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y bolas, don Cuco. A nueve y bolas. Hasta donde sembró Genaro, compa. ¿Ya? Dijimos, pero más ocho, tú estás haciendo diez. No, tú estás haciendo ocho y dos. No, yo nada más sentí ocho normal, ocho chicas. Es que sí estaba haciendo las otras dos también. Ahora sí, ahora sí, entrale, ya entró. No, pues que hay todo un mundo por descubrir en los sexuales del mirar. Muchísimo. Y es puro entrenamiento. Por eso, cuando vienen conmigo a consultar, yo, el nivel de deserción del varón, escúchelo, al menos en mi consultorio y bueno, mis compañeras que tenemos nuestro círculo terapéutico, la mayoría de los hombres ya no regresa a terapia, don Cheto. Y queridos, ¿por qué? Porque esto requiere tiempo, paciencia, disciplina y voluntad. Eso iba a decir yo, Edelmira, que le iba a decir yo, nomás no quise interrumpirla, le iba a decir, le apuesto a que porque son huevones y quieren resultados inmediatos. Porque yo digo, ¿sabes qué? Le voy a contar una historia personal. Una vez yo hice los ejercicios de Kegel hace muchos años y los hice por lo de la próstata, por esas cosas de la próstata, no tanto por lo sexual. Entonces era de a fuerzas, ¿no? Y lo estaba haciendo, lo estaba haciendo, y empezó a funcionar en todos los aspectos, ¿no? Y después los dejé, los dejé de hacer porque decía, ay, no tengo que hacerlo, si lo que antes de dormirme un ratito y que si voy manejando cuando me acuerde y que la, la, la. Entonces uno quiere, los hombres tenemos esa cosa tan fea, queremos resultados inmediatos y esto es una cosa de disciplina y de hacer la tarea todos los días. Y paciencia. A mí cuando me preguntan, oiga, ¿y en cuánto tiempo se ven los resultados? Oiga, ¿y cuántos días va a ser esto? Oiga, ¿y cuántas sesiones? Y dije, eyaculador precoz, desesperación, niveles de ansiedad, quiere resultados rápido. Entonces, es ahí donde en tiempo y ritmo se pueden lograr. Hay algunas otras técnicas, por ejemplo, el que aprieta el glande en el momento del orgasmo. Da resultados, sí, pero no tiene que ver con un entrenamiento, tiene que ver con un resultado de aprieto y puedo evitar el orgasmo, sí, claro, o el otro que también aprieta la parte baja de los testículos o el área del periné, eso también, sí, pero una vez más, el lograr hacer todo esto que les estoy platicando hace que tenga mayor seguridad en mí, despierte y trabaje mi erotismo, aprendo a contactar con mi cuerpo, con mi energía y mis genitales de diferente manera, aumenta mi nivel de autoestima sexual y obviamente eso se ve reflejado en mi seguridad, en mi capacidad amatoria y transitas por la vida, no solamente con menos estrés, sino con más ganas de conectarte con la persona que comparte su intimidad. Eso es, a fin de cuentas, lo que, lo, la parte espiritual del sexo, lo ve usted así como que asintiendo y diciendo que todo lo que dice él tiene razón, como si usted ya lo hubiera hecho, entonces significa que usted dura mucho. ¿En el baño o cómo? No, o sea, en el sexo. Ah, en el baño sí duro mucho, en el sexo, no, no duro pues mucho. Entonces, ¿por qué? Todo dice sí, 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 exactamente. Son conocimientos que yo he tenido mucha curiosidad para qué güey hiciste los ejercicios entonces. Por lo próspita, por la próspita. Próstata. Porque es buen estudiante. Es para la práctica. O sea, usted es bueno para la teoría, pero malo para la práctica. No, pero lo que voy es de que yo iba muy bien, los estaba haciendo, había resultados y toda la cosa y luego dije, ay, no, pero ya llevo un mes y quién saqué. No, esa es hija, y es de estar dos, tres meses de bien a bien y cuando menos pienses ya vas a poder controlar todas esas cosas. Si tanto les gusta el sexo a ustedes, muchachos, que bien dan lata, que para todo es sexo. Aquí, ¿qué es eso? Pues háganlo bien. Pero tú, ¿sí o no, Adelmira? Así es, así es, amigos, porque yo lo que le digo a los hombres, regálame seis semanas de paciencia y te garantizo que el resto de tu vida vas a ver una sexualidad mucho más plena con fuegos artificiales y va a aumentar va a aumentar mucho tu autoestima sexual, pero solo seis semanas. Entonces, ya cuando dicen, bueno, sí, pero ya para la tercera se les olvida y empieza a seguir, o sea, los que se quedan, claro, están mucho más motivados, hablamos de otras cosas, empezamos a sacar otro tipo de situaciones que hacen que su sexualidad ya no la vean con número, ya no la vean con cantidad, ya no la vean con cuántos mililitros se expulso, lo ven más con interés, con pasión, y eso está garantizado, no estoy diciendo el choro mareador y la doña se está vendiendo bien, no, es real, lo veo porque además urge una reeducación sexual en el hombre porque en nuestra cultura latina somos de los más jodidos en educación sexual, porque aprendemos más a través de la pornografía, a través de la prisa, a través de la ansiedad, y machín, acá yo la armo porque se le recta qué tontería más grande, pero bueno, cada quien quiere. Mira, ahí va para todos los camaradas y también para mujeres en general, la sexualidad va de la mano de muchas cosas, ya, del erotismo, del deseo, de los besos, de las caricias, de muchas cosas, pero ¿sabe también de qué va de la mano la sexualidad? ¿De qué? De la psicología, de un estado mental, de unas ganas por superarse, es como ir al gimnasio, hoy levanta cinco libros, mañana las de diez y así, 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 también de eso tiene que ver el sexo y si tanto les gusta, muchachos, jóvenes, pues hagan bien, échenle ganas, sean buenos amantes en todos los sentidos de la palabra, no nomás porque duran mucho, ya eres un buen amante, no, así no funciona ese jale, compa, Edelmira Cárdenas, qué gusto escucharte, escuchar todo lo que tienes que decirnos, a esta bola de burro, si hablo de estos que están en cabina, ¿verdad? A mí sí, dígame burro. Y recuerde que Edelmira Cárdenas tiene terapia en línea en cualquier parte del mundo, échale un mensajito ahí a la mejor sexóloga de México porque también es psicóloga, aparte de sexóloga, entonces sabe cómo, cómo hacer las cosas también desde un, desde un punto de vista psicológico. Edelmira, tus redes sociales, ¿cuáles son, querida? Muchas gracias, don Cheto, claro que sí, Twitter e Instagram, arroba sexualmente, Edel, y Facebook, Edelmira punto, mastersex. La mejor sexóloga de México todos los viernes, Edelmira Cárdenas, ¡Te amo Edelmira! ¡Te amo Edelmira! Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Estamos en, señores, estamos en vivo, buenos días, ¿no estamos muy escueto aquí en la cabina tú? ¿Qué es escueto? Escueto, ¿cómo que no saben qué es escueto? Por el amor de Dios. ¿Qué es escueto? ¿Qué es escueto? Pues así como un solo, como medio raquítico. Escueto, escueto. Es raquítico. Un rancho escueto, es cuando llovía y luego hacían cortos los cables de la cuchilla y se iba la luz, tú estás escueto, el rancho solo y oscuro. Por eso. Oscuro, pues. Oscuro. Escueto. Escueto, señor escueto. ¿Por qué no puede ser oscuro? ¿Qué tan difícil es decir? Oscuro, oscuro, no, no, ya la cadena me dijo que puede ser oscuro o obscuro. Las dos. Sí. Oscuro o monstruo. Pueden ser las dos. No, no, tú puedes poner monstruo, M-O-S-T-R-O, o monstruo, y las dos también. Y oscuro y obscuro también. Ahora, yo te gané la luz, en your face. ¡Tómala! La luz. ¡Cemos la luz. ¡Cemos la luzis! ¡Ahora sí! Se dice la luzis. ¿Y cómo dije? La luzis. Oye, vamos con la pirruñía, ¿vale? Que hora que va a pasar en Instagram. La pirruñía. Me gusta decir la pirruñía. Es que es una cosa bonita, chiquita, bonita. Pirruñía. Ey. Miss ya. Hola. Resulta, Don Chito, que hay aportaciones al Instagram que acaban de anunciar que a partir pues de ya este mes de junio, Instagram va a desplegar alertas Amber a quienes usen la aplicación en Estados Unidos para que puedan ayudar a encontrar a menores desaparecidos. Chino, ¿qué es una alerta Amber? ¡Adelante! Una alerta Amber es una alerta que ahorita te está mandando el gobierno a... ¿Por qué estás hablando con fresa, güey? Porque soy fresa. ¿A que sí? ¿A que sí? ¡A que sí! Cuando por lo regular es algo... Las más clásicas son de niños perdidos y te llega a tu celular una alerta a lo mejor de una fuga el carro, el modelo, las placas y las personas. Te llega a tu celular automáticamente y no se oye ¿no? Algo así. Sí, se oye. Y ya ves y dice Amber alerta, Toyota Corolla, la la la, posible abducción de niño, la la la. Ok. ¿Estos ahora van a llegar al Instagram? Sí, Don Chito, según la ubicación que uno tenga, esta herramienta de la empresa Meta pues ya se está utilizando de hecho en Facebook desde hace varios años en veinticinco países pero ya oficialmente a partir de este mes aquí en Estados Unidos depende de dónde o sea de dónde haya desaparecido el niño o la niña o el individuo nos va a llegar la alerta a nuestro Instagram. A mí me parece que puede ser de mucha ayuda sobre todo porque yo creo Don Chito que la herramienta o la aplicación que más nos vigila en el celular es el Instagram. La verdad es que cada que yo hablo por ejemplo con usted hablo de que tengo ganas del Jamba Juice abro Instagram y me aparece un comercial de Jamba o sea estoy diciendo ay como que tengo muchas ganas de McDonald's abro Instagram y aparece McDonald's mira el otro día estaba yo diciendo que en la casa no es que ahorita que la dieta y alma y metí al Instagram y pura cosa de dieta es más te cuento una peor todavía lo tengo porque lo borré estamos platicando de dietas en la casa y que me llega a ver si todavía lo tengo vale pero es que los borro me llegó un mensaje ¿de quién? un mensaje de texto que decía pierde 30 libras fácil y yo dije oye esto ya es monchoto un mensaje de texto lo más que no me acuerdo si lo tengo lo borré ¿es neto? o sea directamente si le llegó te juro pierde 30 libras fácil y quién sabe qué este no esperes más solamente contesta el mensaje oh no hombre entonces entonces si nos están nos están checando pues bien machín y está bien pues se va a hacer si se va a usar para cosas buenas pues que nos manden la alerta al AMBIR fíjate que esa alerta AMBIR se ha comprobado que funciona haz de cuenta que lo que lo que sucede es aquí hay muchas personas que no tienen custodia de los niños y se los roban al otro papá haz de cuenta que yo supongamos que yo y se seamos esposos ay chiquitos ay ahí hay mi sueño no señorita entonces 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 ella no me deja dejar ver a la niña entonces ya la niña entonces yo déjame ver a la niña na 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 y piensa que entonces ya me la hace de pancho y un día yo la agarro a la niña y me la llevo y me voy me la robo a la niña y pues ella ay mija donde está es una astrobanguinda y síganla y ya yo voy con mi carnal allá para arriba y ya me de volar pues acá hay una astrobanguinda aquí a la subida del tejón y volan ahora ni ves esto si funciona pues si funciona pero también no sé yo ay vamos a ver no a ver porque seamos honestos cuantas veces le pone atención a las yo si las leo obviamente no digo oh un Toyota Corolla déjame ver dónde está el Toyota Corolla exacto pero te dice por dónde anda claro a lo que voy es un Toyota Corolla no vas viendo los caros ahí va un Toyota Corolla déjame checar no 5 North pero te da las placas sí pero la mayoría de los niños desaparecidos los han encontrado gracias a las alertas al Amber no puedes decir que no sirve yo no dije que no sirviera quien güeyes dijo que no sirve en cuando güeyes dije que no sirve me choca que pongan entonces que dijiste según tú que uno no le pone atención a las a las alertas ¿por qué generalizas? porque yo estoy diciendo es la verdad yo no veo a la gente ay llegó una alerta déjame checo y voy viendo pero si funcionas porque alguien pone atención está bien pues exacto si funcionas porque no te estamos dando la contrada no nada más me choca que digan que yo dije que no sirve quien dijo güeyes que no sirve no sé yo no recuerdo si dijiste que no servía pero insinuate sí exacto dejate y se entre si no es que no le ponemos atención hombre llega y hasta la pagas no a lo mejor si dices tú ay este tú podías puedes a lo mejor decir pero si le pondremos atención a la alerta yo en mi caso la verdad voy a ser sincero ni les pongo atención y ahí podemos ya decir seguro te la vamos a hacer de todos pero ahí podemos decir bueno pues si deberíamos o la mera verdad yo tampoco mucho así que tú digas uy 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 no pero si se ven las alertas ámbar y hoy ya van a estar saliendo en instagram que bueno vale porque nomás salen poas cosas ya instagram también no me está gustando a mí mucho no ya porque ya sale mucho que por ejemplo otro día estaba viendo yo mi fi de la gente que yo sigo y le empecé a dar para abajo para abajo y luego salía regularmente y morras y decía ay tú está esta muchacha tan guapa yo la sigo me sigue y no decía haz de cuenta que dice la chica Ferrari y luego decía follow como que son como recomendaciones sí pero ya un buen cada vez son más y cada vez son más y cada vez son más sí yo veo mi historia igual ya me llegan digo ay esta morra yo la sigo y ahí voy digo ah no yo ni la conozco pero deja seguirla pero déjame pero qué bueno que me saliste hola don Cuco todo está bien así no quiero acabar yo el instagram como el facebook que el facebook el facebook estaba bien perrón ahí tú sabes los chismes del rancho y de la familia y que ya nació fulano y que y que su tano y no faltaba el que hay y ahí te enterabas de cosas ahorita te ves instagram y nomás en los los allá los de vietnam allá construyendo albercas en la tierra y ahí estoy y ahí estoy yo de wey viendo en el facebook y ya ya no los chismes ya de naivén ya nomás unos que hicieron una alberca un wey que agarró un cuchillo bien mojoso y lo volvó su nuevo uno y pura de esas uno que estaba haciendo de esas de vidrio soplado y ya nomás son puros videos de esos vale ya se le acabó esa ondita chida que tenía el face ya ya puro entonces que sirva para algo bueno entonces el instagram ojalá que no se convierta en algo así tan tan amen don cheto ya nos vamos familia entonces ahí don chetito don chetito ya nos vamos oiga hay que comentarle a la gente porque mucha gente está preguntando el día de ayer tuvieron a bien invitar a don guango precioso chiquito bebé o sea don cheto a grabar pinky promes con carlita díaz y también nos invitaron a los cuatro a grabar pepe's office el pinky promes no va a salir hasta agosto porque carlita se va de vacaciones a europa mes y medio y va a sacar todo su carlita su arsenal ay dígale dígale por favor como nos trataron ayer no yo le digo que no porque piensan solamente que yo lo vi es muy fresón para mí muchas cosas está muy fresón para mí está fresón pero está chido y qué bueno y es una exposición muy grande perfecto pero más digo está fresón para mí está fresón está fresón pues por eso no te invitaron porque si dijo y el chino que le dice que está muy fresón vamos al pinky line ni me hacen en la vida viejón no sí porque dijo que dos compas le dije pues yo quiero traer al chino me dijo es que el chino ya hablamos con él y le dijo está muy fresón pero iba a ir pero está muy fresón no te invitaron vale ves 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 no te preocupes un día me van a perder la verdad la verdad hubo mucha gente que preguntó por ti el chino ¿sabes quién preguntó por ti? ¿quién? no vámonos ya no pero estuvo en Pepe y Sofi ah sí Pepe y Sofi sí va a salir creo que como en un mes más o menos porque también Pepe Garza tiene ya grabados muchos programas pero pero él no se va a ir un mes a Europa no él no se va a ir un mes a Europa ¿un mes a Europa? a mí me gustó mucho que fuera fresón el programa ¿sí? sí porque te imaginas que te inviten a ti está chido está bien ¿no? pues no sé no no me gusta o sea como que decir ah te invitan a algo que no estás acostumbrado que usualmente y no vas no no pero además puedes pensar que no te pelen o algo hay dos cosas que me sorprendieron primero cuando anunciamos que iba a estar usted en Pepe y Promes ¿cuánta gente de nuestro radio escuchas? también ve Pepe y Promes que es un montón mucha gente dice yo veo ese programa ayer era mi favorito y ahora con Don Cheto más mucha gente lo ve uno y dos lo bien informada que estaba Carla y su producción de quién es Don Cheto realmente son fans de usted señor y la verdad se la pasó muy bien sí yo creo que estuvo bonito muy bonito platicaba yo del contraste ya cuando lo vayan a estrenar los platicamos del contraste de las cosas fuertes intensas y hasta de rompe y rasga que contó con Pa Pepe con el contraste de lo divertidísimo que estuvo usted o sea como que va a ver de las dos sopas o sea creo que estuvo muy bueno no sí está chido o sea el decir que no me gusta que está Fresita es como todo el programa hay para gente que le gusta y hay podcast para todo el mundo y hay programas de radio para todo para cada persona diferente y hay gente que ama Pinky ¿cómo se llama Pinky? fíjate yo un día quisiera entrevistarte y mi entrevista se va a basar en una pregunta ¿qué sí te gusta? o sea que tú nos digas una lista de cosas que sí te gustan bien mucho porque no notas que nada te gusta no sí me gusta por eso un día un día te vamos a como a dar un segmento de las cosas que sí te gustan pues comencemos ahorita ya el lunes porque el lunes el productor el lunes podemos darle a Chino una entrevista de cosas que sí le gustan no la verdad no es que ya tenemos lleno el lunes de hecho viene marca registrada perdón viene marca registrada tenemos ya muchas cosas ok ¿no puedes cancelarlos? no es que Chino no le gusta nada entonces yo creo que la gente sí tenemos curiosidad por saber que sí le gusta es más comencemos venga ahí te va Chino ya nos tenemos que ir señor ya nos tenemos sí ya nos tenemos que ir lástima Margarito lo escuchamos el lunes familia los quiero mucho bye bye lo amo buen fin de semana lunes Chino el lunes el lunes yo veo como meto allí el I don't know Rick muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue Don Cheto al aire